Ok. Entonces, a nombre del Instituto Peruano de Capacitación, les damos la bienvenida para la especialización de seguridad y salud en el trabajo, módulo uno. La lección que vamos a realizar el día de hoy es gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la normativa legal, ¿no? Vigente. Para poder conversar sobre este tema, primero indicarles, pues, que las dos primeras horas vamos a ver un poco el desarrollo de las diapositivas, tratando de hacer un resumen de la parte teórica y la normativa legal, que en realidad es bastante, ¿no? Es bastante amplio este tema. Luego, en la tercera hora, vamos a ver un caso práctico, un pequeño caso sobre inspección de seguridad y salud en el trabajo, sobre justamente la materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a fin de resumir, ¿no? Y resaltar los conceptos que hemos ido tocando con relación a una inspección de seguridad y salud en el trabajo. Ya, asimismo, vamos a analizar una guía práctica que da, que ha brindado en su página web, el Ministerio de Trabajo y Promociones del Empleo, en relación a la implementación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo para las MIPES, porque este documento, a su vez, también nos va a ayudar a hacer una especie de resumen del tema que vamos a tratar el día de hoy. Para efectos, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, lo reservamos, por favor, al término de la exposición, lo vamos anotando en nuestro perno de apuntes aparte, y al final de la exposición yo voy a dar un espacio para que me puedan hacer preguntas, y ahí vamos, este, absorbiendo las preguntas, ¿ya? Asimismo, entre la segunda y tercera hora vamos a tener un receso de diez minutos, para que ustedes puedan formular con calma sus preguntas, o cualquiera otra inquietud que ustedes puedan tener con el tema. Entonces vamos a dar inicio. ¿Cuál es el contenido de este tema, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Tenemos, pues, acá en esta diapositiva, un índice de contenidos que nos hace un resumen de la normativa legal y de los temas que implica, ¿no? En este caso, la normativa viene a estar enmarcada en principio por la Ley General de Inspección del Trabajo, el decreto supremo, veinticuatro, dos mil dieciséis, de energía y minas, sobre la gestión de seguridad y reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería y sus modificatorias. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, derechos y obligaciones del empleador, derechos y obligaciones de los trabajadores, la modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que sería la Ley treinta mil doscientos veintidós. Y, bueno, continuando con el marco normativo, en esta diapositiva podemos ver, pues, que es amplia, ¿no? Son, este, bastantes las normas que van a regular este tema. Por ejemplo, empezaremos, pues, por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el decreto, su reglamento, ¿no? El decreto supremo cinco dos mil dos CTR y sus modificatorias. La resolución ministerial cincuenta dos mil tres CTR, esta resolución, ¿por qué es resaltante? Porque, vamos a poner la parte, porque nos va a dar unos formatos referenciales sobre la información mínima que deben contener los registros, que van a formar parte del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, si una empresa va a implementar su sistema, pues, para tener una noción, puede valerse de esta información referencial, ¿no? De estos formatos referenciales, ya tiene ahí una base para poder iniciar la implementación de su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, en lo a que a registros competen. Luego tenemos también modificatorias a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que son el decreto supremo seis dos mil catorce TR, decreto supremo diez dos mil catorce TR. También tenemos normativa en relación a la implementación e instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reglamento del sistema de inspección de trabajo, reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo, y tenemos también a ver el decreto supremo catorce dos mil tres TR sobre el reglamento de registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y es que cuando vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ver que hay diversos procesos que integran el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Dentro de estos procesos tenemos una etapa que se llama la evaluación, que se va de distintas formas, y dentro de estas formas de evaluar los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, tenemos las auditorías, ¿no? Entonces, aquí entra a tallar este decreto supremo catorce dos mil tres, ¿no? Que nos indica que hay un reglamento que indica cómo se va a realizar el registro de auditores autorizados para la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. También tenemos el decreto supremo veinticuatro dos mil dieciséis, energía y minas, que es el reglamento, que regula el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería y sus modificatorias, ¿ya? ¿Por qué cuando hablamos del marco normativo, por ejemplo, mencionamos ciertas normas de energía y minas? Un poquito para poder explicar esto e ir avanzando con el tema, vamos a salir un momento de la diapositiva y vamos a compartir este documento que nos habla sobre la competencia, ¿ya? Este es el decreto supremo veinticuatro mil dieciséis de energía y minas que aprueba el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Entonces, ¿por qué estamos haciendo un paréntesis? Un poquito para entender la competencia. Cuando queremos determinar y establecer qué autoridad del estado es competente para fiscalizar e inspeccionar temas de seguridad y salud ocupacional, tenemos pues que la regla general es la ZUNAFIL, ¿no? Pero asimismo hay normas sectoriales que prevén una competencia o que delean una competencia a otros sectores, ¿ya? Por eso es que cuando hablamos del marco normativo del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, mencionamos a estas normas de del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, tenemos pues que en su artículo siete, esta norma indica, ¿no? Quienes son las autoridades competentes para ver los temas de seguridad y salud ocupacional en el sector minero. Entonces, nos dice, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería, es la autoridad minera competente en materia de seguridad y salud ocupacional. Dictan normas y políticas correspondientes al sector. adicionalmente, son autoridades competentes en inspección y fiscalización en seguridad y salud ocupacional en el sector minero, ¿no? Porque estamos en una norma dada por Energía y Minas. Serían entonces autoridades competentes para la inspección, la SUNAFIL, ¿no? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, uno, dos, o SINERMIN, el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería, y tres, los gobiernos regionales en las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, a través de las gerencias y direcciones regionales de energía y minas. ¿Qué significa eso entonces? Que cuando se va a inspeccionar sobre seguridad y salud ocupacional respecto de mineras, del sector minero, ¿no? La SUNAFIL es competente para la mediana y la gran minería, pero para la pequeña y la minería artesanal, esta fiscalización va a estar a cargo de los gobiernos regionales, ¿no? A través de las direcciones regionales de energía y minas, como sucede en el caso de Arequipa, por ejemplo, ¿no? SUNAFIL ve o es competente para inspeccionar las seguridad y temas de seguridad y salud, por ende, sistema de gestión y seguridad, de seguridad y salud en el trabajo, en la gran y mediana minería. Ahora, esta norma se complementa, por ejemplo, con el artículo nueve, ¿no? Que indica otras autoridades competentes, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y Organismo Supervisor de Energía y Minas. ¿Qué nos indica este artículo? Dice. Artículo nueve, la SUNAFIL es la autoridad competente para la supervisión y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con la seguridad y salud ocupacional en la gran y mediana minería, en el marco de la ley veintinueve mil novecientos ochenta y uno. O sea, acá nos queda más claro. SUNAFIL, ¿para qué es competente? Para el sector de gran y mediana minería. Ahí va a entrar a tallar, ser competente en las inspecciones, ¿ya? Y lo que se refiere a la pequeña y minería artesanal, van a ser competentes las direcciones regionales de trabajo, ¿no? Como indicaba el artículo cien, los gobiernos regionales a través de su dirección regional energía y minas, ¿ya? Entonces, este, estos artículos los hemos traído un poquito a colación para explicar el tema de la competencia y cómo así, porque cuando nosotros mencionamos el marco normativo de este tema, tenemos pues por ahí, ¿no? Este, artículos o o normativo en relación al sector energía y minas. Ha sido la especificación sobre ese sector, ¿ya? Entonces, ahora vamos a continuar entonces con nuestras diapositivas del sistema de gestión de seguridad y salud. Siempre, por favor, si hay alguna dificultad en el audio o en la presentación de las diapositivas, me lo hacen saber, ya sea por el chat, ¿ya? Entonces, continuamos. Entonces, un poquito analizando la normativa que hemos ido mencionando, ¿no? ¿Qué normas están implicadas en este tema? ¿Qué normas debemos revisar cuando vamos a abordar este tema? Para su mayor entendimiento, ¿no? Entonces, en principio, la ley general de inspección del trabajo, ¿no? La ley veintiocho mil ochocientos seis. Eh, esta ley, ¿cuál es su objetivo, no? Dice, es regular el sistema de inspección del trabajo, su composición, estructura orgánica, facultades y competencias, de conformidad con el convenio ochenta y uno de la OIT. Entonces, regula el sistema de inspección. Cuando hablamos sistema de inspección, estamos hablando, pues, de este sistema que se encarga de verificar el cumplimiento de normas. ¿Qué normas? Las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, para poder verificar esas normas, debe haber una composición, ¿no? De por órganos, organismos, etcétera. Una estructura orgánica, deben estar organizados. Y además, cada una de estas, este, estos elementos que van a integrar esta estructura, van a tener facultades y competencias para su fiscalización. ¿Dónde encontramos regulado todo esto? En la ley general de inspección del trabajo. Los actores, no los únicos, pero de repente los más resaltantes, vendrían a ser, pues, los supervisores, inspectores e inspectores auxiliares de trabajo, ¿no? Que son los que van a ejecutar en sí la inspección en seguridad y salud en el trabajo. Y entonces ellos, de acuerdo a esta norma, pues, son servidores públicos cuyos actos merecen fe. Esta partecita de acá, muy importante resaltar, ¿no? ¿Qué significa actos que merecen fe? Es una especie de equivalente al notario. Cuando una persona quiere realizar algún acto jurídico, una compra-venta, por ejemplo, y quiere asegurarse de que esto no sea cuestionado por alguien más, que no sea puesto en duda, entonces no solo se conforma con hacer la firma privada, ¿no? Entre las partes, sino que además deciden dar una mayor formalidad y se van ante el notario público para que el notario dé fe de que las personas que han firmado en efecto son fulano y mengano identificadas con tal de ley, ¿no? Entonces, se entiende que en principio no se puede cuestionar ese acto porque ha sido dado con fe notarial. El notario está dando fe que quienes han firmado son las personas X y Y. Y en teoría o en principio no podemos cuestionar esto, ¿no? Y a salvo que se vayan al Poder Judicial, qué sé yo, y se alegue otro tipo de causales. Entonces, cuando el inspector de trabajo va a hacer su inspección sobre algún tema de seguridad y salud en el trabajo y verifica hechos, datos, documentos, el inspector cuando lo plasma en el documento va a dar fe de esos hechos. Por eso es la importancia de la inspección laboral en justamente en la etapa del procedimiento inspectivo, ¿no? Se van a verificar hechos. Los, el objetivo principal de la inspección pues vendría a ser la verificación de estos hechos, ¿no? Verificar si estos hechos en efecto constituyen cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo o incumplimiento, ¿no? Si han verificado que hay cumplimiento, van a proponer que se archiva el caso. Si han verificado que hay incumplimiento, hechos que evidencian incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, entonces el inspector de trabajo va a proponer una de acción, va a proponer sanción para la empresa, ¿ya? Entonces, estos funcionarios, servidores públicos, son seleccionados por razones objetivas de actitud y con la consideración de autoridades en los que descansa la función inspectiva que emprende el poder ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y gobiernos regionales, ¿no? Entonces, acá recalcamos, ¿no? Nuevamente lo que habíamos mencionado, por ejemplo, en el sector minero, ¿no? La Sunafil es competente para efectos del sector minero, eh, para la gran y mediana minería. Los gobiernos regionales, como lo indica acá, son competentes para la pequeña y minería artesanal, ¿no? Por ejemplo, en ese sector, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar inspectores, supervisores, tanto en la Sunafil como en los gobiernos regionales. Luego tenemos, ¿no? Eh, acá nos hace nuevamente, ¿no? Eh, mención al decreto supremo veinticuatro mil dieciséis de energía y minas, que justamente nos habla de la competencia de los gobiernos regionales. Nos dice el artículo once. Los gobiernos regionales, a través de la gerencia o dirección de energía y minas, son la autoridad competente para verificar el cumplimiento del presente reglamento, ¿no? Es el reglamento que habla de seguridad y seguridad y trabajo en los sectores mineros. Para la pequeña minería y la minería artesanal. En los siguientes aspectos. Fiscalizar las actividades mineras en lo que respecta al cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional. Entonces, el tema que estamos viendo hoy día es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es un, es relativo, es estar relacionada a las normas de seguridad y salud del trabajo. Por lo tanto, si la autoridad de trabajo va a fiscalizar, eh, a una empresa del sector minero, ya sea de la pequeña o de la minería artesanal, entonces será competente, pues, las oficinas de los gobiernos regionales, ¿no? También dice que dispone de la investigación de accidentes mortales y casos de emergencia, ordena la paralización temporal de actividades en cualquier área de trabajo de la unidad minera cuando existan indicios de peligro inminente con la finalidad de proteger la vida y salud de los trabajadores, equipos, maquinaria, semiente de trabajo y la reanudación de actividades cuando considere que la situación de peligro ha sido remediada o solucionada. Eh, resolver las denuncias presentadas contra los titulares de actividad minera en materia de seguridad y salud ocupacional. ¿No? Entonces nos está diciendo acá un poco las competencias de los gobiernos regionales, ¿no? Básicamente en lo que respecta a nuestro tema en relación a la fiscalización respecto del cumplimiento de normas de seguridad y salud del trabajo en la pequeña minería y en la minería artesanal. Entonces regresamos al ámbito genérico, ¿no? Que es en líneas generales, ¿quién es competente? La SUNAFIL, ¿no? Entonces la SUNAFIL dice, ah, eh, ley general de inspección de trabajo, funciones y facultades de la inspección del trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la inspección del trabajo, dice? De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas, reglamentos, normas convencionales, condiciones contractuales, en el orden sociolaboral, ya se refieran al régimen común de aplicación o a los regímenes especiales, ¿no? Como ordenación del trabajo y relaciones sindicales, prevención de riesgos laborales, de las prestaciones de salud y sistema previsional. En relación a nuestro tema sería en relación a las normas de seguridad y salud en el trabajo. También tiene una función de orientación y asistencia técnica, ¿no? Nos indica, informa a las autoridades competentes del ministerio de trabajo y promoción del empleo y de los gobiernos regionales sobre los haciendos de trabajo y enfermedades profesionales ocurridas. Como ámbito de actuación de la inspección de trabajo, sobre quiénes, qué sujetos recae la inspección de trabajo, ¿no? Nos indica, pues, que recae sobre las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, los servicios, aun cuando el empleador sea del sector público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad privada empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos a la actividad privada. Ahí te lo vamos a explicar eso. Las entidades, empresas o cooperativas de trabajadores que brinden servicios de intermediación laboral. Entonces, nos está diciendo, ¿no? ¿A quiénes va a inspeccionar la autoridad de trabajo que tiene a su cargo la inspección, ¿no? Que en principio hemos dicho que sería la zona fina. ¿Quiénes van a ser pasibles de ser sujetos de inspección? Pues las empresas, ¿no? En el sector privado, las empresas, una persona natural con RUC, la SAR, la IRL, SRL, etcétera, ¿no? Asociación, cooperativas, etcétera. Cualquier empleador del sector privado. Pero también nos dicen el sector público, pero ahí sí pone una valla, una excepción, ¿no? Va a inspeccionar en el sector público, pero ojo, siempre y cuando sea un sector del Estado que realice actividad empresarial y que esté sujeto al régimen laboral de la actividad privada. O sea, si en una empresa del Estado, ¿no? Una empresa estatal, en un centro de trabajo del Estado, tenemos trabajadores de diversos tipos. Dentro de estos, por ejemplo, vamos a tener trabajadores de la actividad privada, o sea, que sus contratos van a estar regulados por el decreto legislativo en siete veintiocho, pero también tenemos trabajadores que ingresaron bajo los alcances del decreto legislativo dos siete seis, el llamado este sector público, ¿no? El régimen laboral de la actividad pública, y tenemos un tercer grupo, los CAS, ¿no? Los trabajadores CAS. Entonces, ¿sunafil va a ser competente para todos estos trabajadores de esta empresa estatal? No. Lo que nos está indicando acá en la diapositiva es que sunafil es solo competente para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. O sea, los que tengan un contrato bajo el decreto legislativo siete veintiocho. Sunafil no es competente para ver casos de los trabajadores con públicos, ¿no? Que serían cuyos contratos, etcétera, forma de contratación sea bajo el decreto legislativo dos siete seis. Respecto de los CAS, hay que hacer la precisión. Antes, sunafil no era competente. Hace dos años la norma ha cambiado y ahora sí, la sunafil es competente para ver el caso de los CAS. ¿Dónde vamos a encontrar CAS? ¿En las empresas privadas? No, nunca. Los CAS y los dos siete seis solo los vamos a encontrar en las empresas estatales. En cambio, los siete veintiocho los vamos a encontrar en las empresas estatales y en las empresas privadas, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hablar de una empresa estatal, sunafil va a poder inspeccionar sobre el cumplimiento de normas de seguridad y salud del trabajo respecto de los trabajadores siete veintiocho y los CAS. Ahora, bueno, asimismo también, este, va a poder inspeccionar casos de trabajadores que brinden servicios de intermediación, intersealización laboral, ¿no? Entonces, acá en la diapositiva, pues, nos indica, ¿no? Esta norma de inspección del trabajo está dirigida a todos los sectores, empleadores y trabajadores, a todos, ¿no? Nos dice. En el régimen privado, todos. En el régimen público ya hemos hecho la diferencia, ¿no? Dentro del régimen público, los siete veintiocho y los CAS. Los trabajadores públicos, dos siete seis, no. Luego, fuerzas armadas, policía nacional, trabajadores por cuenta propia, ¿no? Ese es su ámbito de acción. Ámbito de actuaciones y cuáles son las facultades del inspector de trabajo. ¿Cuándo va a hacer su inspección respecto de los temas de seguridad y salud ocupacional? Bueno, en principio puede entrar libremente a cualquier hora del día, de la noche, sea feriado, etcétera, al centro de trabajo. Ya puede ingresar y permanecer en el mismo. El inspector, por decirlo así, no va a pedir permiso, porque la ley ya le da ese permiso, ya le da esa facultad. A lo mucho el inspector lo que va a hacer es comunicar. En la práctica, de acuerdo a las directivas internas que tiene la ZUNAFIL, denominados protocolos de inspección, en el último por lo menos, se prevé, pues, que razonablemente el inspector puede dar un tiempo por medio de diez minutos, ¿no? Para que se le permite el ingreso, porque la empresa, no sé, tiene que coordinar, etcétera, etcétera. Pero pasados los diez minutos, no se le permite ingresar, entonces el inspector se puede retirar y considerar una, la comisión de una infracción grave por obstrucción a la labor inspectiva al haberle impedido el ingreso, ¿ya? Entonces, una de las facultades principales que tiene el inspector de trabajo es este ingreso libremente al centro de trabajo, como indica acá, ¿no? De día, de noche, etcétera. Si el centro de trabajo sometido a inspección coincidece con el domicilio de la persona, solo en ese caso necesita su consentimiento. O sea, si es su casa habitación y al mismo tiempo centro de trabajo, en ese caso, si el inspector va a necesitar el consentimiento del sujeto inspeccionado, solo en ese supuesto excepcional. El típico ejemplo, el caso de la empleada del hogar, ¿no? Donde podríamos tener el caso de un empleado del hogar que hace su denuncia y de acuerdo a la inspección se requiere hacer una visita en el centro de trabajo. Entonces, el inspector, en ese caso, no va a poder ingresar libremente, porque con ese centro de trabajo, además, constituye casa habitación de ese empleador al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, va a tener que solicitar una autorización judicial para que pueda ingresar en caso sea indispensable que tenga que ingresar. Ya esa es la única excepción. El resto de líneas generales y inspector de trabajo debe ingresarse, no se le puede obstruir, y esto de los diez minutos no es para todos los casos, ¿no? Es cuando hay una causa razonable, algo que explique que no se le permitía el ingreso de inmediato. Entonces, estas normas deben ser debidamente comunicadas o brindarse una capacitación respecto de estas facultades más resaltantes de los inspectores de trabajo al personal de primera línea, ¿no? En relación que va a atender a los visitantes, qué sé yo. Por ejemplo, las recepcionistas, el personal de vigilancia, ¿no? Porque muchas veces en la práctica ellos no saben de esto, entonces, de repente, por error, pueden tener al inspector unos quince, veinte minutos, y sin darse cuenta ya se está configurando esta infracción. Entonces, es importante comunicar a este personal que va a tratar en principio con los visitantes que los inspectores de trabajo tienen esta facultad y que tampoco se les puede exigir más allá de la norma para su ingreso. Por ejemplo, ¿no? En la práctica a veces indican que tiene que dejar su DNI, que tiene que dejar su fotochef, que tiene que dejar su, la orden de inspección. La norma no dice nada de eso. La norma indica que el inspector de trabajo para ingresar, lo único que tiene que hacer es identificarse con su credencial, exhibir, más no entregarla, más no dejar su DNI, más no dejar fotocopia de la orden de inspección, ¿ya? Ojo. Luego dice, al efectuar una visita de inspección deberá comunicar su presencia al sujeto inspeccionado o a su representante, al trabajador, al representante de los trabajadores o de la organización sindical, a menos que considere que dicha comunicación pueda perjudicar la eficacia de sus funciones, identificándose con la credencial que a tales efectos se expida, ¿ves? Lo que les indicaba, ¿no? Lo único que se le puede exigir es identifíquese con su credencial, exima. Es lo, ese, digamos, el, la única exigencia que la norma prevé para efectos del ingreso del inspector de trabajo al centro de trabajo, ¿no? Ya estando dentro del centro de trabajo, puede solicitar la presencia de representantes del empleador, de los trabajadores, etcétera, si es que lo considera también, ¿no? Porque si considera que avisarles va a perjudicar sus diligencias, entonces tampoco no lo va a hacer y va a continuar, ¿no? Con sus diligencias. Lo que sí tiene que hacer es, pues, comunicarle su presencia, ¿no? Que se entiende que la persona que lo ha tenido en un inicio ya comunicó de su presencia. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los trabajadores, representantes, peritos, técnicos, designados, que estimen necesario para el desarrollo de sus funciones, ¿no? A criterio, según el caso en concreto, si considera que debe ser acompañado por determinado trabajador o representante del empleador, lo comunicará y así lo efectuará. Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para la verificación, ¿no? Del cumplimiento de normas. Entonces, a grandes rasgos hemos señalado algunas de las facultades del inspector de trabajo. ¿Por qué? Porque en concreto, de todo el sistema de inspección, es el inspector de trabajo el que va a ejecutar la inspección en sí. Por eso es que no es lo único del sistema de inspección, pero digamos es lo más resaltante, por eso lo estamos mencionando. Ahora, el en el sector de energía y minas, la norma, la norma correspondiente también, ¿no? Hace referencia a la inspección y a la fiscalización. A ver, nos indica acá la norma, dice, arrículo trece, ¿no? Los funcionarios de la autoridad competente, tales como supervisores, inspectores, fiscalizadores autorizados, están facultados de acuerdo a las normas legales vigentes para supervisar e inspeccionar la totalidad de trabajos e instalaciones que formen parte de las operaciones mineras, para lo cual el titular de la actividad minera les dará las facilidades requeridas, ¿no? Igual que en el anterior caso, deben brindar las facilidades al inspector. El titular de la actividad minera asumirá la responsabilidad por la seguridad y salud ocupacional de los funcionarios indicados, en tanto se encuentre en cumplimiento de sus funciones, ¿no? O sea, mientras el inspector de trabajo, supervisor, etcétera, esté haciendo su visita, ellos también, este, van a tener una protección de su derecho de seguridad y salud al trabajo y va, esta protección va a estar a cargo de el titular de la actividad minera. Por ejemplo, si no llevan sus CPPs o, o sea, por algún motivo, este, uno de sus CPPs del inspector de trabajo subió una avería, un casco, algo así. Entonces, el titular de la actividad minera está obligado, pues, a brindar, ¿no? Por ejemplo, en esa situación, protección, ¿no? Que podría ser, si se, si ha tenido un desperfecto con su casco, pues, le brindará, si fuera el caso. Las observaciones y las medidas anotadas en el libro de seguridad y salud ocupacional por los supervisores e inspectores deberán ser implementadas por el titular de la actividad minera en los plazos fijados, informando a la autoridad competente. Entonces, cuando el inspector haga su visita con ocasión de una inspección y haga alguna anotación u observación, esto debe de ser subsanado e implementado por el titular de la actividad minera. Durante la supervisión, inspección o fiscalización, se verificará el cumplimiento de normas en materia de seguridad y salud ocupacional. Referida, entre otros, a la política, estándares, procedimientos, prácticas, reglamentos, de acuerdo al presente reglamento, así como las obligaciones de carácter particular, recomendaciones, mandatos, medidas de seguridad, correctivas, cautelares, recomendaciones impuestas por la autoridad competente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Nos está indicando, pues, el ámbito de acción, ¿no? Las materias respecto de las cuales los inspectores de trabajo podrían inspeccionar en este sector, ¿no? Ahora, la ley general de inspección prevé la paralización o prohibición de trabajo, ¿no? ¿Cuándo va a terminarse esta decisión, esta medida? Cuando los inspectores comprueben que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos implica un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. En ese caso, entonces, va a levantar su acta de paralización o prohibición para la continuidad de esa actividad. Ahora, esto sin perjuicio del pago del salario de las indemnizaciones que procedan a los trabajadores afectados, ¿no? Porque ahí habría una suspensión de la relación laboral, pero como el que está incumpliendo esas obligaciones de seguridad y salud en el trabajo es el empleador, el titular de la actividad minera, entonces procede, dice, a hacer el pago de la indemnización, ¿no? Por eso sí diría que se ha paralizado. Asimismo, en el sector minero, la normativa especial prevé un subcapítulo de sanción, ¿no? Dice, las multas y sanciones fijadas se imponen sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponde, o sea, es una tercera responsabilidad, la responsabilidad administrativa. Cuando las investigaciones, estudios, o informes acrediten la infracción por parte del titular de actividad minera o de una o varias normas legales, como causa de un siniestro, accidente o enfermedad ocupacional, o daño a la propiedad ocurrida en unidades mineras, la autoridad competente sancionará. O sea, cuando se comenta una infracción, se va a sancionar. Funcionarios y fiscalizadores o inspectores podrán disponer la paralización temporal y definitiva. Así como la norma general, ¿no? De los sectores en general, que es la ley de inspección, prevé la paralización o prohibición de labores en caso de riesgo inminente de la seguridad y salud de los trabajadores, la norma específica en el sector energíminas recoge lo mismo, ¿no? Prevé esta paralización temporal o definitiva. El titular de la actividad minera que infrinja las disposiciones del reglamento y demás disposiciones legales referentes a la seguridad y salud ocupacional, o retarde o omita la presentación de los reportes a lo que está obligado y o informe o proporciona datos falsos, incompletos, inexactos, será sancionado por la autoridad. Entonces, hay un deber de colaboración, hay un deber de las empresas de entregar la documentación a los inspectores de trabajo, ya sea porque lo prevé la norma general o también porque lo prevé la norma específica, ¿no? Del sector energía y minas. Luego nos habla de los supervisores del titular de la actividad minera, ¿no? Que son, puede ser el ingeniero supervisor o el técnico supervisor, profesionales que por su calidad profesional y por su experiencia son designados por el titular de la actividad minera y realizan o están, tienen a su cargo estas funciones, ¿no? Verificar que los trabajadores cumplan con el reglamento y los reglamentos internos, asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, tomar toda precaución para proteger a sus trabajadores, instruir y verificar que los trabajadores conocen y cumplan con los estándares y PED y usen adecuadamente los EPPs en cada tarea, informar a los trabajadores sobre los peligros del lugar de trabajo, verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas en su lugar, actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo, ser responsable por la seguridad y salud de los trabajadores que laboran en el área sumando, facilitar los primeros auxilios y evacuación de los trabajadores lesionados en peligro, verificar que se cumplen los procedimientos de bloqueo, señalización de maquinarias que se encuentren en mantenimiento y paralizar las operaciones o labores cuando esté en riesgo la seguridad y salud del trabajador. Entonces esas son, hemos señalado normativa pues que prevé lo relacionado a la inspección, fiscalización, supervisión de las normas de seguridad y salud en el trabajo en ya sea tanto en el sector general o en el sector de energía y minas. Ahora también tenemos que cuando vamos a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la normativa relacionada también viene a ser pues la ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley veinti, nueve mil setecientos ochenta y tres. Ahora, esta norma prevé pues como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales, deber de prevención del empleador, fiscalización y control del estado, participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, o sea, para poder hablar de una prevención adecuada tienen que participar todos estos actores, ¿no? Entonces, para poder cumplir con este objetivo preventivo, no solo es esa, ese compromiso del empleador, ¿no? Quien va a efectuar todos los actos necesarios para la prevención de los riesgos, sino que además el estado a través de la fiscalización y control también va a contribuir a este objetivo de prevención, pero además también deben participar los trabajadores y las organizaciones sindicales para que esto sea posible. Entonces, la finalidad es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el trabajador, pero para eso necesitamos que tanto empleador, trabajadores y estado actúen en forma conjunta. De ahí pues, que se da la gestión de la seguridad y salud, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por gestión de seguridad y salud en el trabajo? Es la aplicación de los principios de la administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de costos. Ah, ya. Quiere decir que si hay un proceso productivo y lo ejecutamos de una manera X, nos está diciendo que hoy en día el empleador, bueno, empleador, trabajadores, sindicato y estado, tienen la obligación de ver ese proceso productivo e incluir en ese, buscar que se incluya en ese proceso productivo el control y la prevención de los riesgos y peligros, ¿no? Entonces, sería la aplicación de los principios de la administración moderna de la seguridad y salud. O sea, la administración moderna de la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de costos. Hay que integrarla a ese proceso productivo. El principio de gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. Si antes se manejaba la empresa de una manera X, pero no se tenía en cuenta esta prevención y protección de los derechos de la seguridad y salud de los trabajadores, pues hoy en día hay esa obligación. Se debe tener en cuenta. Hay que integrar esa gestión. ¿Y cómo se va a hacer esta gestión, no? Se hace, pues, a través de la planificación. Primero se va a planificar, van a ver su situación real, cómo es que están en el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Lo han tenido en cuenta o no lo han tenido en cuenta durante su proceso productivo? Una vez que tengan un diagnóstico de cuál es su situación, de su organización, de sus actividades en relación a la seguridad y salud en el trabajo, pues van a ejecutar acciones, ¿no? Van a hacer, van a implementar. Ya. Una vez que ya están en pleno camino de implementar, están ejecutando estas acciones para efectivizar que se estén respetando los derechos de seguridad y salud en el trabajo, van a verificar, ¿no? Porque se debe hacer el control, la evaluación de que lo que se esté ejecutando en efecto esté cumpliendo con el objetivo. Es decir, que se esté cumpliendo con las normas de seguridad y salud de los trabajadores. Y finalmente, pues van a actuar. ¿Cómo así? Si de esta verificación se advierte que hay daño, que se está causando algún daño o hay algún riesgo, peligro respecto de los trabajadores, entonces tienen que tomar las medidas correctivas correspondientes para corregir y modificar de repente su procedimiento de producción, ¿no? Por eso dice actuar. Ya. Entonces, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo implica, pues, eso, ¿no? Integrar, integrar esa gestión de seguridad y salud en la gestión general de la empresa. ¿Qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El sistema de gestión es el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, básicamente, los objetivos van a centrarse, pues, en el cumplimiento y la prevención y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a tener dentro del sistema, dice, una serie de elementos, pero estos elementos no van a estar resorrenados, aislados, van a estar interrelacionados, van a interactuar. ¿Y para qué? Para formar o establecer la política de seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, a través de la planificación, ejecución, control, actuación. Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene, pues, una serie de procesos, ¿no? De etapas que va a conformar. Entonces, en principio tenemos, pues, la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa política va a ser el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y salud en el trabajo. Ese compromiso del empleador, ¿no? De no solo gestionar su empresa, sino de gestionar su empresa, pero en integración con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Luego, va, vamos a tener como segundo elemento la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si el empleador ya tiene ese compromiso, esa voluntad de gestionar sus actividades teniendo en cuenta la seguridad y salud en el trabajo, entonces tiene que organizarse. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, dice, todos tienen una función y una responsabilidad dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Desde la alta dirección hasta el último trabajador. Todos van a tener un rol en el sistema de gestión. Luego dice que va a planificar. Va a planificar y va a aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, después de que ya se ha efectuado una organización, entonces ya lo va a ejecutar, ¿no? Entonces dice, va a elaborar la línea BAS. O sea, va a estudiar, va a hacer un checklist de cuál es su situación actual. Si la norma dice que para que yo tenga un adecuado sistema de seguridad, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debo cumplir con estos requisitos, haré pues mi checklist y podré ir anotando si tengo o no tengo o es deficiente, etcétera, ¿no? Se va a elaborar su línea BAS. Va a establecer objetivos, adquisición y contrataciones, planifica, desarrolla y aplica, ¿ya? Para poder implementar su sistema de gestión. Una vez que ya lo tiene implementado y ya está puesto en marcha y se viene ejecutando en el tiempo, entonces va a tener que evaluar, ¿no? Porque no basta con que esté ejecutando. ¿Qué tal estoy ejecutando? Y no es efectivo y empiezan a suceder accidentes, incidentes o enfermedades profesionales. Entonces, para poder prevenir eso, no vamos a esperar a que suceda esto, sino justamente para poder prevenirlo, se va a hacer la evaluación para poder medir su efectividad. Entonces, se va a proceder a la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Cómo? Se van a establecer procedimientos de evaluación, supervisar, identificando fallas y deficiencias, adoptar medidas preventivas y correctivas, investigar accidentes e incidentes, enfermedades y auditorías del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Recuerdan que al inicio decíamos dentro de toda la norma, por ahí teníamos el reglamento de los auditores, ¿no? Entonces, hay un registro de auditores que pueden efectuar esta labor de auditorías en seguridad y salud del trabajo para las empresas y justo entra a tallar acá, ¿no? En esta etapa o en este proceso de evaluación que forma, que va a integrar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Finalmente, acción para la mejora continua, ¿no? Si ya hemos identificado que hay fallas, hay deficiencias, las dejamos así y que sigan ocurriendo los accidentes, no, hay que actuar. Por eso, el siguiente, la siguiente etapa, proceso es la acción para la mejora continua, ¿no? Vigilancia del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para analizar las disconformidades, revisar procedimientos del empleador, por ejemplo, su procedimiento de construcción. Resulta que en el mes pasado hubo un accidente de trabajo y está en investigación. ¿Qué quiere decir eso? Pues, que van a seguir con el mismo procedimiento constructivo. No, que lo van a modificar. Entonces, se va a revisar ese procedimiento constructivo y se va a modificar para evitar, pues, que vuelva a suceder, ¿no? Una medida correctiva. Realizar cambios en base a la norma, responderse a la pregunta, ¿no? Se alcanzaron los objetivos. En un inicio se fijaron los objetivos. Se están alcanzando estos objetivos. Entonces, estas cinco etapas, procesos, van a formar parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A ver. Ya. Ahora, tenemos acá la política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Que era, digamos, la primera parte, la primera etapa. Dijimos que básicamente es el compromiso del empleador. Compromiso de integrar la, a su gestión empresarial, además, integrarla con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dice que la política debe ser específica para la organización apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. Concisa, está redactada con claridad, fechada, hacerse efectiva mediante firma o endoso, con, del responsable, ¿no? Del empleador. Ser difundida fácilmente, accesible a todas las personas en el web de trabajo, debe estar publicada, ¿no? En el mural, en el intranet, ¿no? Debe ser difundida. Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas, externas, según corresponda. Por ejemplo, parte de las facultades del inspector de trabajo es verificar que la política esté en un lugar visible, que sea de fácil acceso para los trabajadores. Entonces, en líneas generales, si la empresa está atravesando una inspección laboral de materia, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de cajón, el inspector, cuando haga su visita, lo que va a hacer es ir a tomarle foto a su política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si no la encuentra, tendríamos, pues, la identificación de una infracción leve. No tener publicitada esta política constituye infracción leve. Cosa distinta es no tener la política, porque si no hay la política, eso sí, es una infracción muy grave, ¿no? Es diferente. Entonces, hay que cumplir con la formalidad de publicitarla, ¿ya? Entonces, la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en resumen, dice, debe ser específica, apropiada la naturaleza de la actividad de la empresa, concisa y clara, firmada por el empleador o la persona que cuente con las facultades, ¿no? Su representante legal, difundida y accesible, publicada en lugar visible, actualizada y a disposición de las partes interesadas, ¿no? Debe ser puesta en conocimiento de los trabajadores, si estamos en una inspección, pues, también será puesta en conocimiento del inspector de trabajo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, un modelo de la política de seguridad y salud de cerámicas del Perú S.A., ¿no? Que dice, ¿cuál es su política? Dice, es una empresa fabricante y comercializadora de pisos, promueve la protección de la vida y salud de su personal y terceros. Para ello, cuenta con medidas para prevenir los peligros de salud, accidente, en concordancia con la normativa pertinente. Por lo tanto, reconoce que la prevención y control de accidentes y demás eventos indeseados es responsabilidad de todos, ¿no? Ya sea de esta empresa, de sus contratistas, visitantes, etcétera. La prevención recae desde el más alto rango hasta el, eh, todos los trabajadores, ¿no? De todos sus niveles de organización. La identificación de los peligros, evaluación y control de riesgos de seguridad y salud en el trabajo es su prioridad, ¿no? Implementar y actualizar su hiper. El cumplimiento de la normativa legal aplicable es fundamental en sus operaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es la norma, pues, la que va a recoger los derechos de seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, cumplir con los derechos, respetar los derechos de seguridad y salud de los trabajadores, dice que es fundamental en sus operaciones, ¿no? Está integrando ahí la seguridad y salud en el trabajo en la gestión empresarial. ¿Quién firma? Juan Pérez, el gerente general. De estar firmado, concisa, clara, precisa, adecuada a la naturaleza de la actividad que realiza, firmada por el empleador, eh, con facultades tales, ¿no? Que en este caso sería, eh, el gerente general. Luego tenemos la organización, ¿no? Habíamos dicho que después de planificar, de, de tener ese compromiso, se va a organizar. Entonces, ¿cómo así se va a organizar? Dice, el empleador asume liderazgo, establece los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta medidas sobre capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Dice, requisitos de competencia para cada puesto, funciones de cada puesto, pero así como le doy funciones, medidas para capacitarlos, ¿no? Según el tipo de maquinaria que van a usar, bueno, registro y documentación del sistema de gestión tiene que implementar, documentar, constituye su comité de seguridad y salud, o de ser el caso, el supervisor. Entonces, parte de la organización que es, o sea, tener los elementos que van a integrar, después constituir el comité, elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. En este documento, pues, van a estar consignados, ¿no? Justamente están, es los objetivos, los procedimientos seguros de trabajo, obligaciones del empleador, derechos y obligaciones del trabajador en cuanto a la seguridad y salud del trabajo. Organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva, ¿no? Podría ser el caso de que en la empresa solo están sus trabajadores y, por lo tanto, el servicio de seguridad y salud tiene esta finalidad preventiva, ¿no? Pero también podría ser el caso que en un centro de trabajo laboran distintos empleadores, como en un mall, ¿no? Entonces, en ese caso deben organizarse para que el servicio de seguridad y salud del trabajo sea preventivo, planificación y aplicación. Entonces, una vez que ya tenemos organizado, entonces, ahora vamos a aplicar. ¿Cómo así vamos a aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para aplicar, dice, se va a elaborar la línea base del sistema de gestión de seguridad y salud, que es un diagnóstico del estado actual de la empresa. Se va a mirar a sí misma para ver cómo está su situación en relación al sistema de gestión de seguridad. Se comparan los resultados con lo establecido por la norma, ¿no? El check list, a ver, la norma dice que debo de tener esto implementado, etcétera, etcétera, lo tengo o no lo tengo. La información debe ser accesible a todos en la organización, porque en ese diagnóstico debe participar tanto empleador como organizaciones civiles, trabajadores, incluso el estado, ¿no? Si es que en el medio hay una inspección laboral, por ejemplo, ¿por qué? Porque hemos dicho pues que este objetivo preventivo es de los, de estos tres actores, empleador, trabajadores y estado. Luego tenemos planificación, cubrir las disposiciones normativas de prevención, mejorar el desempeño laboral de manera segura, mantener procesos productivos, seguros y saludables. Establecer los objetivos, centrarse en logros específicos, realistas y posibles de aplicar, ¿no? Es el momento de hacerse aplicación. Gestiones, identificar, prevenir, controlar, ¿no? El IP, mejora continua, preparación y respuesta a situaciones de emergencia, la constante actualización del IP, adquisiciones y contrataciones, ¿no? Dotar de los recursos necesarios, por ejemplo, las capacitaciones, participación de trabajadores y su capacitación, ¿no? Hay que capacitar a los trabajadores en el tema de seguridad y salud en trabajo. Entonces, después de la planificación, después de la aplicación, ¿qué es lo que va a venir? La evaluación. Ya estamos aplicando, ¿no? Ya contamos ya con nuestro comité de seguridad, por ejemplo, ¿no? Ya está ejerciendo sus funciones, entonces ahora viene la evaluación. Puede ser procedimientos de evaluación que ellos nos van a prever objeto de la supervisión, investigación de accidentes, enfermedades, incidentes, auditorías, ¿no? Pueden hacer una auditoría y también podría haberse dado, por tanto, que en este lapso han sucedido accidentes o se han registrado enfermedades o incidentes. Entonces, en esos casos, pues, se va a ir identificando, ¿no? Eh, fallas y consecuentemente se va a ir, esto va a permitir analizar a las correcciones, ¿no? Entonces, ahí estamos en la etapa de la evaluación. Mejora continua, acá vienen las correcciones, ¿no? Objetivos del sistema de seguridad y salud, pero van a ver sus objetivos, se está cumpliendo los objetivos, los resultados del IPER, se está, este, eh, los resultados del, las medidas de control que se prevé en el IPER son suficientes, resultados de supervisión, recomend, eh, investigación de los accidentes, incidentes, eh, y enfermedades profesionales, recomendaciones de auditorías internas y externas, recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud. Entonces, todos, todos estos resultados van a, a dar a lugar a, a, eh, recomendaciones que van a permitir mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes pueden dar estas recomendaciones? Puede ser de la evaluación del IPER, porque resulta que las medidas de control que se están previendo no son suficientes, porque han sucedido accidentes, entonces hay que, eh, actualizarlas, modificarlas, adecuarlas, puede ser también de resultado de una auditoría interna, ¿no? O externa, se efectuó la auditoría y se dieron una serie de recomendaciones. Entonces, es un indicio de que no, no sé, hay fallas, que hay que mejorar. Podría ser también recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo, que es el, el órgano que tiene primer contacto con los trabajadores. ¿Por qué? Porque este comité va a tener, eh, dentro de sus, de su organización a representantes de los trabajadores, y los trabajadores van a tener mayor confianza con sus representantes para comunicar los riesgos que pudieran advertir en sus puestos de trabajo. Entonces, eh, este de acá, eh, viene a ser, eh, digamos, una fuente de esta información para mejora, para la mejora continua, muy importante, ¿no? Y, eh, en el tema de inspecciones, cuando revisamos la materia Comité de Seguridad y Salud, rara vez se ve, pues, que en el acta haya recomendaciones, eh, por lo menos en el tema de inspecciones no se ha advertido, eh, bastante, eh, la norma resaltante es, y debería utilizarse, ¿no? Por ser, eh, digamos, el bloque donde hay mayor contacto con el trabajador. Cambios en las normas legales, ¿no? Si la norma ha cambiado, como el caso del plan COVID, cambiaba cada rato, variaban, variaban las exigencias, entonces habría que ir adecuando la normativa. Resultado de inspecciones de trabajo, ¿no? Puede ser, pues, que haya habido, eh, alguna inspección por accidente de trabajo, donde se haya determinado, pues, que las causas del accidente son imputables a la empresa, entonces se va a tener que hacer ahí un, una modificación del procedimiento, en el caso de que la causa del accidente haya sido la forma del procedimiento, por ejemplo. Acuerdos convencionales y actas de trabajo, ¿no? Podría ser ahí también, eh, otra, otra fuente de contacto directo con los trabajadores, ¿no? Entonces, continuando con lo que se refiere a la, a la acusación, a la mejora continua, identificar fallas o deficiencias, adoptar medidas preventivas, correctivas, intercambio de información sobre resultados en seguridad y salud al trabajo, determinar si las medidas de prevención y control son eficaces, servir de base para adoptar decisiones de mejora. eh, las auditorías obligatorias desde el primero de enero del dos mil quince. Entonces, re, retornando un poco, porque ya estábamos en la mejora continua, ¿no? Vamos a retornar un poco, vamos a regresar un proceso antes, que es el tema de la evaluación. Retomando el tema de las auditorías, ¿desde cuándo son obligatorias? Dice, desde el primero de enero del dos mil quince, de acuerdo a norma. Se realizan auditorías periódicas. La finalidad es comprobar si el sistema de gestión de seguridad ha sido aplicado, es adecuado y es eficaz para prevenir. Las auditorías se realizan por auditores independientes, ¿no? Al inicio dijimos que hay un registro de auditores independientes, profesionales, que son evaluados, que si cumplen con los requisitos, que el reglamento prevé, entonces pueden registrarse como auditores independientes. Esto va a permitir a su vez la mejora continua, ¿no? El auditor va a evaluar, pero de ese resultado de evaluación va a dar recomendaciones. Esto va a permitir la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados, se requiere la participación de los trabajadores y sus representantes, ¿no? Que en principio lo podríamos tener pues en el comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya sea para la selección o las fases mismas de la auditoría y el análisis de los resultados de esta auditoría, se requiere, hay que acreditar que hayan participado los trabajadores o sus representantes. Entonces, también un tema de fiscalización laboral podría ser que un inspector nos pida esto, acredite que en su auditoría X, ¿no? La fecha tal, se ha cumplido con la norma que prevé que se requiere la participación de trabajadores. Entonces, la empresa debe contar con esa documentación ya que acredite dicha participación de los trabajadores o sus representantes, ¿no? Entonces, dice, las auditorías del sistema de gestión. Realizar auditorías periódicas para probar si el sistema de gestión es aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo. La norma que regula el registro de los auditores es el decreto supremo catorn tres C-R. Nos habla de la periodicidad de las auditorías. ¿Cada cuánto se deben hacer? Los empleadores que realicen actividades de riesgo con las actividades productivas de alto riesgo comprendidas en el anexo cinco del reglamento de la ley de modernización de la seguridad social en salud, aprobado por el decreto supremo nueve guión noventa y siete guión S-A y sus normas modificatorias, deberán realizar auditorías cada dos años. Entonces, para los que estén en este listado de actividades productivas de alto riesgo, cada dos años. Los empleadores que no estén en el listado cada tres años. Los empleadores que cuentan con diez trabajadores y cuya actividad no se encuentra en el listado de actividades productivas de alto riesgo, solo están obligados a revisitorías cuando la inspección de trabajo ha sido ordenado. Entonces, tenemos ahí tres tipos, ¿no? Los que están en el listado de actividades productivas de alto riesgo dos años, los que no están en el listado cada tres años. Y los empleadores que cuenten con hasta diez trabajadores y que no estén en el listado de actividades productivas de alto riesgo, no solo cuando la autoridad inspectiva lo ordenen. Elección del auditor. Para los fines del presente reglamento, todo empleador deberá elegir a un auditor inscrito en el registro, considerando además la especialidad, el tamaño y la actividad y la cantidad de trabajadores, niveles de riesgo y resultados de las inspecciones de auditoría administrativa, ¿no? Entonces, hay que tener todos esos criterios a efectos de la elección. Y quienes deben participar y debemos de tener la prueba documentada de que han participado, además de la parte de los representantes del empleador, los trabajadores y sus representantes. Ahora, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces, está formado por la siguiente documentación, ¿no? Que a su vez estos documentos van a estar integrados en estas etapas que hemos venido hablando, ¿no? De política, planificación, organización, aplicación, evaluación y mejora continua, ¿no? Entonces, los documentos vendrían a ser la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el IP, mapa de riesgo, planificación de actividad preventiva, programa anual de seguridad y salud en el trabajo, registros, ya sea de accidentes o enfermedades profesionales, libro de actos del comité de seguridad y salud en el trabajo, y libro de actas del acto de elección del comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde se prevé esto? Literal el artículo treinta y cinco de la ley de seguridad y salud en el trabajo y sus reglamentos. Política e IPER son documentos que se deben exhibir en lugar visible dentro del centro de trabajo. Entonces, si tenemos inspección laboral de toda esta documentación con la que debe contar el empleador, ¿cuál es? El inspector va ahí y les va a tomar foto y va a dejar constancia, si están cumpliéndonos con su adecuada publicación en el centro de trabajo. La política, el IPER, ya deben estar debidamente publicadas. El mapa de riesgo, también. Ahora, el empleador asume el liderazgo y el compromiso, ¿no? Habíamos indicado. Continuando con el tema de los procesos, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dice el empleador delega funciones y autoridad al personal encargado, pero eso no lo exime de responsabilidad. Siempre él va a ser el responsable en cuanto se refiere a la seguridad y salud en el trabajo. Los empleadores pueden suscribir contratos de locación con terceros para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. No se puede tercerizar este servicio. Entonces, las responsabilidades del empleador, ¿cuáles vendrían a ser? Si hemos dicho que él asume el compromiso del sistema de gestión de seguridad, ¿cómo así va a evidenciar que está asumiendo, que está aplicando, ejecutando el compromiso? Debe realizar mínimo cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Debe acreditar que adjunta al contrato de trabajo la descripción y recomendaciones de seguridad y salud en trabajo de acuerdo al puesto de trabajo para el cual es contratado el trabajador. Debe brindar facilidades económicas y licencias para la participación de trabajadores en cursos de formación, ya que estos cursos pues tienen que ser dentro del horario de trabajo, no pueden ser fuera del horario de trabajo, ¿no? Eso se refiere a brindar las facilidades económicas y licencias. Debe elaborar el mapa de riesgo con participación de los trabajadores, ¿no? Irán pues por el centro de trabajo, con los representantes de los trabajadores, con mapa de las oficinas en mano y con el IPER en mano, ¿no? Para ir identificando dónde se van a poner los pictogramas, las señaléticas, para poder elaborar su mapa de riesgo. Requisitos de competencia por puestos de trabajo, ¿no? Dice, debe, parte de este, de asumir este liderazgo es establecer los requisitos de competencia necesarios por cada puesto de trabajo y adoptar las medidas sobre la capacitación. El primero identifico qué funciones va a realizar el trabajador y en función a eso se va a establecer las medidas sobre capacitación dentro de la jornada laboral. Implementar registros, ¿no? Cuáles son los registros que debe llevar una empresa para efectos de tener implementado su sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Para eso tenemos que diferenciar, ¿no? Tenemos la micro empresa, la pequeña empresa y el régimen general. Si es el régimen general, entonces debe llevar todos estos registros. Registros de accidentes e incidentes, de enfermedades ocupacionales, de exámenes médicos, monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómicos, registro de inspecciones internas de seguridad y salud, registro de estadística del sistema de seguridad y salud en trabajo, registro de equipos de seguridad y salud en trabajo, registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia. Ahora, eso sí es del régimen general, pero en caso sea de la micro empresa, solo va a llevar estos tres registros, que vendría a ser de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, su registro de exámenes médicos y registro de inspecciones internas. Y en el caso de que sea una pequeña empresa, además de estos tres, va a llevar el registro de evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo y el registro de estadísticas de seguridad y salud. ¿Ya? Entonces, eso va a depender según el tipo de empresa, ¿no? Ahora, ¿cuándo sé si es micro, pequeña o general? Para eso, la empresa debe constituirse, debe registrarse en el REMIP y el REMIP a su vez va a revisar su documentación en base a su nivel de ventas anual y va a otorgarle una acreditación. Si cumple con los requisitos, de acuerdo al importe de ventas anual que haya realizado en el año anterior en que hace su, el pedido de su registro, la calificarán ya sea como microempresa o pimpresa. Si no cumple con ninguno de los requisitos y no cuenta con una acreditación REMIP, entonces se entiende que es del régimen general. Parte de evaluación son también, entonces, de la etapa, proceso de evaluación y el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo son la investigación de accidentes, de enfermedades e incidentes, ¿no? Entonces, esta investigación y sus efectos en la seguridad y salud en el trabajo va a permitir que identifiquemos los riesgos en la organización, sus causas inmediatas, básicas y cualquier diferencia del sistema de gestión y seguridad para la planificación y acción correctiva. La finalidad es que estas investigaciones nos van a servir de fuente para justamente identificar dónde están las fallas y así poder corregirlos. constituir comités de seguridad y salud en el trabajo o su o el supervisor, según sea el caso, ¿no? De acuerdo a ley. Si la empresa cuenta con veinte o más trabajadores, está obligada a constituir su comité. Si cuenta con menos de veinte trabajadores, entonces, está obligada a designar a su supervisor, quien es elegido entre los trabajadores, por los trabajadores. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios van a prever que se incorpore un observador en el comité de seguridad y salud en el trabajo, justamente pues con la finalidad de que puedan efectuar esta labor de control, ¿no? Que esté cumpliendo con, pueda verificar que el comité de seguridad y salud en el trabajo esté cumpliendo con sus funciones. Ya, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un resumen, ¿no? Que el tema del comité de seguridad y salud en trabajo no solo es recogido por la normativa general, sino que también por la normativa sectorial, por ejemplo, en el caso de energía y minas, dice, todo titular de la actividad minera con veinte trabajadores o más, deberá constituir su comité de seguridad y salud ocupacional, el cual deberá contar con un reglamento de constitución en funcionamiento. El comité deberá ser paritario con igual número de representantes del empleador y del trabajador, hasta disimilar a la norma general. E incluirá el gerente general o la máxima autoridad, el gerente de seguridad y salud ocupacional, médico y salud ocupacional, otros integrantes, titulares y suplentes designados por escrito por el titular de la actividad minera, representante de los trabajadores que no ostenten el cargo de supervisor o realicen labores similares y que en el trabajo que desempeñen sea por cuenta del titular de la actividad minera o sus empleadores y contratistas. Entonces acá hace una regulación específica para el comité de seguridad y salud ocupacional en el caso del sector minero. Continuado, igual, ¿no? En el caso del sector minero, todo titular de la actividad minera con menos de veinte trabajadores deberá contar con un supervisor de seguridad y salud ocupacional elegido por los trabajadores y tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades que el comité de seguridad y salud. Ahora, el comité de seguridad y salud está conformado, pues, por un presidente, un secretario y los miembros. Ya, el presidente va a convocar, presidir y dirigir las reuniones. El secretario, labores administrativas, como libro de actos llenado de libro de actos, etc. Y los miembros aportan iniciativas. Ahora, lo que yo les mencionaba, cuando hacíamos el proceso de la evaluación, podíamos ver, pues, que parte de esta evaluación la ejecutaba el comité de seguridad y salud en trabajo, al ver, al tener por función la verificación de los avances y cumplimiento del plan anual de la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si tenemos, pues, que acá sus miembros tienen por funciones aportar iniciativas propias o del personal, deberían, digamos, sacarle más provecho, ¿no?, a esta actividad y y recabar, pues, esta información de determinar con la ayuda de las quejas u observaciones de los trabajadores que están en el centro de trabajo en contacto, en pleno contacto con la actividad, puedan ellos informar a sus representantes y estos a su vez plasmarlo en recomendaciones, en iniciativas para mejorar el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, debería incidirse más en ello. El comité y el supervisor de seguridad y salud en trabajo, ya tenemos, pues, acá este cuadro resumen, ¿no?, que si es veinte o mayor a veinte va comité, si es menos de veinte trabajadores va supervisor. Ahora, dijimos, pues, que si hablamos del comité, el comité es paritario, ¿no? Puede tener de cuatro a doce miembros, su mandato es de uno a dos años, la convocatoria puede ser por la organización sindical mayoritaria o por el empleador, se establece una junta electoral para efectos del procedimiento de elecciones y está conformada por presidente, secretario y los miembros. Ya se realizan sus sesiones por menos una vez al mes y va a haber reunión cuando tenga la mayoría absoluta, que es la mitad más uno en la primera convocatoria y si no se reúnen, si no se logra esa mayoría, en la segunda convocatoria se lleva a cabo la sesión con los que asistan. Ahora, beneficios. ¿Qué beneficios tienen los integrantes del comité de salud, no? Cuentan con la licencia con goce de haber para realizar labores por treinta, por treinta días por año, ojo que esta bolsa se reparte entre todos los integrantes. Para efectos legales, los días de licencia se condenan efectivas, tienen protección contra el despido incausado, pueden crear comisiones técnicas y los miembros recibirán las capacitaciones especializadas dentro de la jornada laboral, ¿ya? Puede ser que también sea fuera de la jornada laboral, pero, ojo, tendrían que esas horas ser compensadas con descansos, ¿no? No sé, podría ser pues que la jornada es de lunes a viernes y la capacitación la llevan a cabo los sábados, no es parte de mi jornada los sábados, estoy fuera de la jornada. Sin embargo, el de mutuo acuerdo, van a hacer, estas horas van a ser compensadas al trabajador con un descanso, o sea, acumuló ocho horas en las ocho sesiones de los sábados y se le otorga un día libre, ¿no? A manera de compensar eso. Entonces, en ese caso se estaría cumpliendo, no había inconveniente, pero si es fuera de la jornada y no son compensadas, esta compensación no está acreditada o no está pastada, entonces estaría incurriendo en fracción ahí la empresa. Funciones y responsabilidades del comité, ¿no? Como parte de la organización, como parte de la evaluación, también, sistema de gestión de salud y salud del trabajo. Conocer documentos e informes de condiciones de trabajo, aprobar el reglamento interno de salud del trabajo, entonces, es el comité el que va a aprobar el reglamento interno. Aprobar el programa anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aprobar la programación anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Participa en la elaboración, aprobación, evaluación de las políticas, planes, programas y promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Aprueba el plan anual de capacitación. Promueve una adecuada formación, instrucción y orientación sobre la prevención de riesgos. Regire el cumplimiento de la legislación, normas internas específicas y especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, así como el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas, piso y demás, escritos o gráficos. Entonces, es un, es, tiene una especie de fiscalizador, ¿no? De que la, el empleado esté cumpliendo con sus obligaciones en relación a la seguridad y salud del trabajo. Promover el compromiso de la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de riesgos en el trabajo. En realidad, instrucciones periódicas en las instalaciones, ¿no? De esa manera puede recoger todas las observaciones que pudieran tener los trabajadores. Investiga la causa de todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? A cargo de los accidentes de trabajo. Vigila las medidas adoptadas y examina su eficiencia. Analiza y emite informes de las estadísticas de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales o víctimas en lugar bajo. Entonces, con el sector de trabajo va a inspeccionar en relación a las causas del accidente de trabajo, va a solicitar el informe del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para poder verificar cuáles son sus conclusiones, ¿no? ¿Qué causas en relación, qué causas han identificado en relación al accidente de trabajo investigado? Colaborar con los servicios médicos de primeros auxilios. Supervisar los servicios, disculpa, supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Reportar a la máxima autoridad del empleador el accidente mortal o el incidente peligroso de manera inmediata. Tiene la obligación de comunicar un accidente mortal de manera inmediata y a su vez las organizaciones que vienen después de las instituciones a su vez también tienen esta obligación de comunicar en el día tal hecho. Por ejemplo, el comité tiene esta obligación, ¿no? De comunicar de inmediato. El empleador tiene 24 horas para comunicar a la autoridad de trabajo. La autoridad de trabajo tiene que generar dentro del día la orden de inspección para el inspector de trabajo para que se constituya la investigación. El inspector tiene la obligación de en el día iniciar las actuaciones inspectivas respecto de un accidente mortal. Entonces, esta obligación no solo es, digamos, para este trato que vendría a ser el comité de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Esta obligación de inmediatez va para todas las instituciones implicadas que tienen entre sus funciones investigar el accidente bajo. En el libro de actas llevar un control del cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Verificar si se están cumpliendo o no los acuerdos que van adoptando. Reunirse mensualmente en forma ordinaria y extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad. Entonces, en forma ordinaria deben reunirse una vez al mes, pero a su vez también pueden tener más reuniones en forma extraordinaria, sea para analizar algún tema de accidente de trabajo o alguna otra situación que revista gravedad. El comité coordina sus actividades con el servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El otro organismo que integra el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Organizar un servicio de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo propio común a varios empleadores, ¿no? Como así el empleador asume el liderazgo con todas estas acciones. Dentro de estas acciones tenemos que organizar el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas con más de 20 trabajadores deben contar con 20 o más trabajadores deben contar con su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y deben entregar copia a su trabajador. Cuando se vea esta materia en inspecciones, no solo es acreditar que tengo mi reglamento, ¿no? Sino debo contar con mi cargo de entrega para el trabajador con su firma, huella y fecha de recepción. Si es a través del intranet, el cargo de entrega del usuario y la clave para este, para el intranet, ¿no? Si fuera el caso, por ejemplo. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces debe ser entregada al trabajador. Y tiene una estructura, ¿no? Esta estructura referencial que la norma prevé. Actividades de la empresa, objetivos y alcances, liderazgo y compromiso y la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por parte del empleador. Atribuciones y obligaciones del empleador, supervisor, comité de seguridad y salud y trabajadores. Estándares de seguridad y salud en las operaciones, estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas, estándares de control de peligros existentes y riesgos evaluados, preparación y respuesta a emergencias. Entonces, esta viene a ser su estructura, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un modelo de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo en relación a sus objetivos, ¿no? Ahora, el servicio de seguridad y salud en el trabajo, pues, tiene que estar organizado. Entonces, dentro de la relación, tenemos que debe prever el hiper, la vigilancia de factores y prácticas de trabajo, desarrollo de programa de mejora de prácticas de trabajo, adaptación de trabajo a trabajadores, o sea, son esas acciones que debe implementar el servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Asesoramiento de la salud y seguridad en el trabajo, rehabilitación profesional, diseño de lugares de trabajo, selección, mantenimiento, equipo, maquinales, sustancias utilizadas, vigilancia de salud de trabajadores, difusión de la información de sistemas de la seguridad y salud en el trabajo, organización de primeros auxilios, análisis de accidentes y enfermedades. Son parte de la función. Acá, un poquito, recalcando el tema de los documentos y registros, ¿no?, que debe tener el empleo. La documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo es la siguiente. Política y objetivos en materia de seguridad y salud en trabajo, el RIS, ¿no?, el programa de seguridad, el hiper, el mapa de riesgo, la planificación de la actividad preventiva, el programa de seguridad y salud en trabajo, la documentación referida a los incisos A y C debe ser en un lugar visible, ¿no?, por eso nos, la anterior diapositiva nos recalcaba, ¿no?, que la política y el hiper debe estar en un lugar visible en el centro de trabajo. Los registros obligatorios para implementar el sistema son el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de monitoreo de agentes físicos, biológicos, sociales, y riesgo y factores de riesgo disergonómico, registro de inspecciones internas, de seguridad y salud en el trabajo, registro de estadísticas de seguridad y salud, registro de equipos de seguridad o emergencia, registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, registro de auditoría, registro a que se refiere el paro frontero de la información establecida en los formatos, dice, que nos brinda la norma del Ministerio de Trabajo, y el formato de los registros se presenta en el anexo 8.2 de esta normativa, ¿no?, del Ministerio de Trabajo. Entonces, acá también habíamos hecho mención, pues, que tanto para el régimen general, ¿no?, ya para lo que es la pequeña y la microempresa se va disminuyendo, ¿no? Microempresa, accidente de trabajo, exámenes médicos, infecciones. Pequeña empresa es accidentes de trabajo, enfermedades, exámenes médicos, ocupación, estadística de seguridad, seguimiento de monitoreo y evaluación del sistema de gesto de seguridad y salud de trabajo. Para la empresa, para las empresas de alto riesgo, va variando, va variando justamente por el alto riesgo, por ejemplo, acá tenemos el monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, el detalle de esto, ¿dónde nos, dónde está contenido? Está en la tablita de contenida en la norma, la resolución ministerial 50-2003-ETR y la resolución ministerial 5-2003-ETR. También forma parte de esta implementación del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, el IPER, ¿no? La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un IPER, por ejemplo, acá, acá tenemos, ¿no? Dice seguridad, salud y medio ambiente, equipo de protección individual, falta equipo de protección y accidente, ¿no? Eso que va a provocar, si falta protección, accidentes, ¿no? La consecuencia, golpes, ¿cuáles son las medidas de protección a implementar en cuanto a ese riesgo? Revisión continua del equipo de protección del personal, inducción y ejecución de los trabajos, revisión continua del equipo de protección colectiva, inducción y ejecución de los trabajos, ¿no? Entonces, van viendo cuáles son los riesgos y cuál es el control de esos riesgos, de los peligros. El otra forma u otro elemento para implementar vendría a ser el mapa de riesgos, ¿no? Donde el empleador o el mapa del centro de trabajo, de la oficina en mano, hace pues su recorrido con ayuda del IPER y con la presencia o la participación de los representantes, los trabajadores, los trabajadores, van indicando ahí, van consignando la señal ética correspondiente al riesgo identificado, ¿no? Y para su mayor comprensión debe ir con una leyenda explicativa, ¿no? De cada una de las de las señaléticas que se van consignando. Ahora, en cuanto a los registros, ¿cuánto tiempo deben conservarse los registros? En el caso de enfermedades ocupacionales, tiene la obligación el empleador de conservarlo 20 años. En el caso de cliente de trabajo, el empleador de obligación es 10 años. Por investigación, exámenes médicos ocupacionales, monitoreo de agentes, inscripción interna o estatal, estadística, equipos de seguridad y capacitación, 5 años. Los registros deben contener la información mínima establecida por los formatos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Deben ser registros activos, son registros activos aquellos en los que figuran los eventos de los 12 meses. Registros pasivos, el cumplido los 12 meses y que debe conservarse por plazos señalados, o sea, los anteriores, ¿no? Que hemos señalado. Si la inspección de trabajo requiere información de registros pasivos, otorgará un plazo razonable para su presentación. Entonces, los registros activos, se entiende, pues, deben estar en la mano del centro de trabajo. Y ya si en la inspección se requiere los registros pasivos, ¿no? No sé, si ocurrió el accidente de trabajo y quiere analizar los registros del accidente de trabajo más allá del año del accidente, entonces va a otorgar un plazo razonable, ¿no? Para que puedan ser presentados. La dirección de la empresa debe revisar y tomar acciones de los aspectos más relevantes del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Los objetivos, los resultados de las actividades del IPER, los resultados de la supervisión. Se debe revisar y tomar acciones respecto de lo más relevante, los aspectos más relevantes. Las recomendaciones, ¿no? Del comité, del supervisor, que está en contacto directo con los trabajadores, los cambios, las normas legales, los resultados de las inspecciones, los acuerdos convencionales y actos, ¿no? ¿Para qué? Para ir actualizando el sistema y adecuando el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Derechos y obligaciones del empleador, ¿no? El empleador, ¿cuáles son sus obligaciones? Garantiza el sistema de seguridad y salud del trabajo, que es una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización. Define y comunica a los trabajadores el departamento área que el IPER se relaciona con la seguridad y salud en el trabajo. Dispone una supervisión efectiva. Promueve la cooperación y comunicación entre el personal con la finalidad de aplicar los elementos de seguridad y salud en el trabajo. Cumplir con los principios de seguridad y salud en el trabajo. O sea, tiene que capacitar, tiene que implementar. Continuando con las obligaciones del empleador. Establece, aplica y evalúa una política y un programa en materia de seguridad y salud en el trabajo medibles y trazar, ¿no? Las metas que se vaya a trazar, pues, tienen que ser, este, ejecutables, ¿no? Adopta disposiciones efectivas y promueve la seguridad y salud en el trabajo. Identifican y alinean los peligros y riesgos relacionados al trabajo. Establece programas de prevención y promoción de la salud y el sistema monitoreo y detenimiento. Adopta medidas efectivas que garanticen la participación de los trabajadores y sus representantes. Proporciona recursos adecuados para garantizar. Además de las capacitaciones, debe otorgar los recursos, ya sean recursos humanos, recursos económicos, para garantizar que se ejecuten los procesos o las etapas del sistema de gestión de seguridad o el trabajo y se cumplan, ¿no? Sus objetivos. Continuando con los derechos y obligaciones del empleador. Informar a los trabajadores del club a las razones para los exámenes de salud ocupacional. Investigaciones. Informar a los trabajadores a título personal sobre los resultados de sus informes. Parte de sus soluciones entonces es indicarle por qué te voy a hacer el examen médico ocupacional y luego informarles sus resultados, ¿no? Los exámenes médicos son confidenciales, no pueden ser utilizados para discriminación de los trabajadores. El incumplimiento, el deber de confidencialidad es pasivo de acciones administrativas y judiciales. También en el enfoque de género y protección de las trabajadoras se considera que al estar en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral. Entonces estas acciones forman parte del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Las empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal, en caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria, ¿no? Cuando hay contratistas en un centro de trabajo en la empresa principal, pues de haber un incumplimiento en la seguridad y salud en el trabajo, la principal es responsable y respecto a los daños e indemnizaciones. Ahora, la normativa específica en el sector de higieninas para efectos hace su precisión, en el caso de las empresas contratistas. Dicen, ¿no? Las contratistas mineras para ejecutar obras o trabajos de servicio de ejecutar la actividad minera deben estar inscritas en la Dirección General de Minería. Entonces sus contratistas deben estar inscritas en la Dirección General de Minería. También están obligadas a cumplir con el reglamento de seguridad y salud ocupacional del sector minero, el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional del titular de la actividad minera donde brinden sus servicios y demás posiciones que le puedan afectarles. Las contratistas bajo responsabilidad solidaria con el titular de la actividad minera proporcionarán vivienda a sus trabajadores, la que debe ser supervisada antes de estar ocupada y por lo menos con una periodicidad central por el titular de la actividad minera. Las inspecciones internas que realiza el titular de la actividad minera deberán ser registradas y estar disponibles por las autoridades competentes. Las empresas contratistas en responsabilidad solidaria con el titular de la actividad minera deberán proporcionar a sus trabajadores capacitación y equipos, protección personal y cantidad requerida de acuerdo a la actividad que realicen. Entonces, debe proporcionar vivienda adecuada y deben proporcionar sus CTPs, que esto a su vez debe ser evaluado, fiscalizado por el titular de la actividad minera. Ahora, en cuanto a los trabajadores en relación al sistema de gestión de seguridad y salud trabajo, ¿cuáles son sus derechos y obligaciones? Dicen, deben cumplir las normas y reglamentos, ¿no? Porque si no cumplen el mismo reglamento interno de seguridad y salud de trabajo, también va a prever las infracciones y sanciones para las infracciones que incurren. Uso adecuado de sus instrumentos, CTPs, previa capacitación, ¿no? Porque en caso que no los utilicen adecuadamente, pueden haber consejos. No operar maquinaria, equipo o instrumento no autorizado a usar. Coopera y participa en procesos de investigación de accidentes o enfermedades ocupacionales. Someterse a los exámenes médicos de atención obligada por normas, practicando la confidencialidad. Participa en programas de capacitación y actividades destinados. Reporta inmediata o a representantes o delegados de seguridad en relación a accidentes, incidencias, enfermedades ocupacionales, ¿no? La obligación de comunicar la ocurrencia de accidente y que hay enfermedades ocupacionales. Cualquiera sea su modalidad de contratación, tiene derecho de protección en materia de seguridad y salud, ¿no? Puede ser un trabajador, puede ser un practicante, ¿no? En la modalidad de formación, pueden ser terceros. Transferir otro puesto de trabajo motivada por razones de seguridad y salud, ¿no? Como en el caso de la madre gestante, ¿no? Que por motivo de razón y de las razones de seguridad y salud en trabajo en protección de su integridad y del concebido, puede ser transferida a otro puesto de trabajo donde no esté en riesgo su salud. Tiene derecho a examinar factores de riesgo que afecten su seguridad y salud en trabajo. Participa en la identificación de los peligros y riesgo, ¿no? Al elaborar el IPER. En el reglamento interno de trabajo se establecerán las sanciones por el incumplimiento del trabajador de alguna legislación. Entonces, ¿dónde se van las infracciones y sanciones a estas infracciones? En relación a la seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador. En el RIS, ¿no? Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. La normativa sectorial del Instituto de Energía y Minas en relación a los trabajadores prevé, ¿no? En cuanto a sus derechos. Dice, tienen derecho a solicitar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que pique inspecciones e investigaciones. Esta petición deberá estar suscrita por los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Y en caso de no ser atendida y reiterada su atención, esta situación va a ser comunicada a la autoridad competente, ¿no? ¿Quién es la autoridad competente para hacer la fiscalización? Si es la gran y mediana minería, la Suna FIT. Si es la pequeña o la minería artesanal, las direcciones regionales de empleo. Conocer a los trabajadores y conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo, que es la salud o seguridad a través del IPERS, de línea base y IPERS continuo. Así como la información proporcionada por el supervisor. Entonces, ellos tienen derecho a identificar los riesgos en su puesto de trabajo, ¿ya? A través de la evaluación y la información que va a proporcionar el supervisor, ¿no? Que es el personal contratado por el titular de la actividad minera que tiene esa obligación de informar sobre los riesgos del puesto de trabajo. Obtener del comité de seguridad y salud ocupacional o de la autoridad competente información relativa a su seguridad y salud, a través de sus representantes. Retirarse de cualquier área de trabajo en caso de peligro que ponga en riesgo su seguridad, dando aviso inmediato a sus superiores, ¿no? En caso de que no se le permita y esto esté acreditado, entonces la empresa está incurriendo en una infracción. Elegir a los representantes de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud ocupacional mediante elección universal, secreta y directa, ¿no? Similar a la elección del comité de seguridad y salud en trabajo en la normativa general. La investigación de los accidentes de trabajo e incidentes peligrosos, ¿no? En la investigación de accidentes de trabajo participa el empleador y los representantes de las organizaciones civiles o trabajadores. Los resultados se comunican a la autoridad de trabajo. En el accidente mortal, accidente de trabajo mortal participa la autoridad de trabajo. Va a determinarse ahí las causas inmediatas básicas de investigación del accidente y las medidas correctivas, ¿no? Como habíamos dicho, es una obligación de comunicar en forma inmediata cuando sucede un accidente de trabajo, no solo por parte del trabajador que tiene conocimiento de lo que es a sus representantes, el comité de seguridad y salud, y este a su vez a su empleador y a la autoridad de trabajo y la autoridad de trabajo en la autoridad respectiva, ¿no? Entonces, todos tienen ahí esa obligación. Las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo están en todas las áreas o ambientes de la organización con el objetivo de determinar los actos estándares y condiciones estándares, no las fallas para poder prevenir los accidentes o enfermedades. Participa en esta inspección tanto el empleador, el comité de seguridad y salud y los trabajadores. Adicionalmente, podemos mencionar que se ha incorporado al código penal un delito de atentado contra las condiciones de seguridad y en salud en el trabajo los siguientes. Se incorpora el artículo 168A al código penal, ¿ya? ¿Y cómo se denomina este delito? Atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industrial. Dice, ¿y en qué consiste, no? Comisiones de delito. El que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo, que es un legado obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad poniendo en riesgo su vida, salud, integridad física, se ha repitido con una pena privativa de la vida de dos años y mayor de cinco años. Entonces, el delito de atentar contra las condiciones de seguridad e higiene industrial es sancionado con una pena de dos a cinco años. Si como consecuencia de esta inobservancia ocurre un accidente con consecuencia de muerte o lesiones graves para los trabajadores o terceros, la pena será de cinco a diez años, ¿no? Entonces, si hay consecuencia de muerte, la pena se va a elevar de cinco a diez años. Ahora, tenemos que ha habido modificatorias para la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Acá tenemos la norma originaria y acá la modificatoria, ¿no? En cuanto a las facilidades que se brindan a los representantes y supervisores del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Dice, los miembros del comité paritario en cuanto al comité de seguridad y salud, dice, los miembros gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones. En la modificatoria, gozan con licencia con goce de haber, pero deben contar con una autorización del comité. Antes no se preveía ese requisito, ¿no? O sea, para efectos de la licencia deben contar con autorización. La ampliación de la licencia sin goce de haber requiere la opinión favorable de el comité paritario, ¿ya? Entonces, para la ampliación de la licencia se requiere la opinión favorable del comité. Otra modificatoria que resalta es en el caso del empleador, antes indicaba pues que los hemos, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales se practicaban antes, durante y al término de la relación laboral. Ahora indica que los exámenes se practican cada dos años y que los exámenes de salida son facultativos, ya sea pedido del empleador o del trabajador, ¿ya? Entonces ahí también ha variado. Otra modificatoria es, los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. Esa era la norma originaria, ¿no? En la modificatoria mantienen su derecho a ser transferidos a otro puesto que implique menos riesgo, pero hace la precisión, salvo en los casos de invalidez absoluta permanente, ¿no? Porque obviamente, pues, si hay invalidez absoluta permanente, no aún no pueden ya ser transferidos a ningún otro puesto. Y acá, esta modificatoria es la que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? La que amplía como un delito, ¿no? Como la tipificación de un delito, la inclusión del artículo cintos sesenta y ocho en el código penal, que consistente en el atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industrial, ¿no? Entonces actualmente es el que deliberadamente infringiendo las normas de seguridad de salud en el trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las medidas previstas en estas y como consecuencia directa de dicho no observancia, pone en peligro la integridad física de su trabajador, será reprimido con una pena de uno a cuatro años. Entonces, antes, en la anterior norma no se preveía esto de que habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente. Ahora, para que se configure el delito, no basta solo la inobservancia de la norma por parte del empleador, sino que además ha debido de mediar alguna inspección en seguridad y salud en el trabajo y se le ha debido requerir al empleador la se le ha debido requerir la acreditación del cumplimiento de de esta norma de seguridad y salud en el trabajo justamente porque se detectó incumplimiento. Entonces, para que se configure ese delito debe haber además ese elemento de inspecciones y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las medidas preventivas, ¿no? Entonces, le requieren a que adopte las medidas preventivas, no adopta las medidas preventivas y luego se da el accidente, o bueno, se da la infracción de la norma de seguridad y salud en el trabajo, entonces en ese caso se va a configurar el delito. Ya si hay consecuencia de muerte o o un daño grave al trabajador, entonces la pena también se eleva, ¿no? Dice, se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesión grave son producto de la inobservancia de las normas de seguridad por parte del trabajador. Si el empleador acredita en ese proceso penal que la muerte o la lesión grave fue producto de la inobservancia de las normas de seguridad por parte del trabajador, entonces le van a excluir la responsabilidad penal, pero ojo, acá está siendo recalcado, es la responsabilidad penal, ¿ya? Entonces, estas normas están, estas modificatorias las hemos mencionado porque están relacionadas pues a los distintos procesos que hemos ido viendo del tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, hasta acá hemos terminado un poco haciendo un resumen de la parte teórica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acto seguido, poquito para refrescarnos, vamos a ver un caso práctico sobre una inspección justamente en la materia de sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero eso lo vamos a hacer después del receso, ¿ya? Son cuatro cincuenta y siete, retomamos a las cinco y siete, vamos a tener un receso de diez minutos, y de ahí continuamos, ¿ya? Con el análisis de este caso, bueno, más que todo una revisión, ¿no? Porque en realidad es un caso de cumplimiento, y posteriormente vamos a revisar también una guía práctica que brinda el Ministerio de Trabajo para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las MIPES. Vamos a revisar esta guía porque nos ayuda bastante a manera de hacer un resumen. Chicos, vamos a retomar. A ver, me confirman si se puede visualizar el PDF que estoy presentando. Ya, a ver, en este documento es un informe de actuaciones inspectivas, ya respecto de una inspección. Podemos tener distintos orígenes de la inspección de trabajo, ¿no? Puede ser operativo, ¿no? Por decisión de las oficinas de la Sunafil, por ejemplo, ¿no? Que deciden, este, que hay bastante impugnimiento de acuerdo a las estadísticas en tales materias y que por lo tanto se saca un operativo y se saca, pues, un listado de cien empresas que se reparten entre los inspectores a cargo y van a verificar determinada materia. O podría ser también el caso de que sucede un accidente determinado, ¿no? Algún accidente relevante que salió en las noticias, entonces, como política preventiva, este, las oficinas encarradas de la organización sacan un operativo en función a prevenir que no vuelvan a suceder ese tipo de accidentes registrados, ¿no? Que ha sido muy mediático, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo. Ya, entonces, en este caso es un operativo y el operativo sale con la materia seguridad, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? ¿Qué sucede con esto, con esta materia? Cuando sale por alguna denuncia específica, entonces, se va a circunscribir al hecho denunciado, no sé, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay incumplimiento en los EPPs, en la entrega de EPPs. Entonces, la inspección se va a circunscribir específicamente ese punto. Pero si sale como un operativo, entonces, la inspección va a ser un poquito más amplia, ¿no? Porque no nos está especificando del universo del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, ¿qué específicamente es lo que se va a revisar, ¿no? Entonces, en este caso, como no ha habido esa especificación, entonces, el inspector se, como dice, se ha explayado al momento de hacer su inspección. Entonces, en una inspección de este tipo, en principio, pues, lo que se va a realizar es la entrega de la orden de inspección con la materia correspondiente, ¿no? Sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo a las empresas. Una vez efectuadas las actuaciones inspectivas, ya sea la visita inspectiva, los requerimientos de información, las comparecencias, el inspector de trabajo debe de adoptar una conclusión. Con todo lo que se le ha exhibido y con todo lo que él ha verificado en el centro de trabajo, ha constatado que se está cumpliendo con las normas relativas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de ser afirmativa su respuesta. Si en efecto, si ha constatado cumplimiento, va a emitir un informe, como en este caso, ¿no? En este caso es un informe que implica, que significa, pues, que ha verificado cumplimiento y, consecuentemente, está recomendándose archivo del caso. Pero, si hubiera detectado un incumplimiento, este documento variaría y se denominaría acta de infracción, ¿ya? Entonces, cuando se detectan los incumplimientos, el documento es más extenso y lo que se emite es un acta de infracción. Entonces, ¿qué pasa, pues, cuando el inspector va a tener una materia como esta, ¿no? Así, en forma amplia, genérica, sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. En líneas generales va a realizar una visita, porque para poder constatar que se esté cumpliendo con los diferentes aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, se debe constatar in situ, ¿no? En el hecho, si es que se está cumpliendo o no. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el inspector ha dejado constancia que en su visita inspectiva, ¿qué ha pasado? Dice, vamos a ampliar esto para que se mire mejor. Bueno, un momento. Ya. Entonces, dice, en su visita indica, ¿no? Se hicieron presentes en el centro de trabajo con la finalidad de realizar las actuaciones inspectivas. Identificaron al ingeniero que tiene el cargo de supervisor sobre seguridad, quien les indicó, pues, que el sistema de gestión de seguridad y de seguridad y salud del trabajo está implementado en base a las normas nacionales. Luego, el inspector va a hacer su recorrido en la empresa y va a dejar constancia de las observaciones o cumplimientos que vaya advirtiendo durante su visita en el centro de trabajo en relación al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, en este caso indica, ¿no? Dice, se observa publicada su política integrada, se toma foto. Ah, ¿qué habíamos dicho que debe estar publicitado? Debe estar la política de seguridad y salud del trabajo y el IPER, o sea, de cajón el inspector, si tiene esta materia, le va a tomar fotografía para justamente acreditar y en su forma dejar constancia que sí se está cumpliendo con esa obligación, que es una norma relacionada al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Luego dice, se observa señalización de extintor, pero no el extintor, ¿no? Hace una observación ahí. A ver, vamos a... Ya dice. Se observa, se observa, dice, señalización de extintor 2, pero no el extintor. Se procede a realizar una visita a la planta acompañados por el trabajador con el cargo de embolsador, que es miembro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ya que fue solicitada por parte de los inspeccionados, inspectores comisionados, la presencia de un miembro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, ¿qué está haciendo acá el inspector? Hemos dicho, pues, que para cumplir los objetivos de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que es lograr la prevención de los riesgos accidentes, deben intervenir tanto la parte empleadora, el Estado a través de los inspectores de trabajo, así como los trabajadores. ¿Por qué? Porque justamente de los trabajadores es de los que se puede obtener esa fuente en relación a las observaciones, identificación de fallas del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Y es en razón a ello que el inspector, pues, pide que esté presente un miembro, un representante del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, representante de los trabajadores, ¿no? Y es, y pide que este, esta persona le acompañe durante su recorrido, ¿no? Se entiende que también está acompañándole al, el apoderado, ¿no? De la inspeccionada. Se exhibe el mapa de riesgo, toma fotos, también el mapa de riesgo debe estar debidamente publicitado en el centro de trabajo. Luego dice, se observan condiciones adecuadas de señalización, presencia de extintores, baños, vestidores, luces de emergencia, alarma contra incendios, se toma fotografías. Deja constancia de lo que sí se está cumpliendo, justamente para sustentar su informe, ¿no? Porque si es que va, llega a concluir que hay cumplimiento, tiene que sustentarlo. Recorremos que el inspector de trabajo es un servidor público que da fe de sus actos. Pero justamente, ¿por qué da fe? Porque está respaldado por pruebas. Entonces, acá está dejando constancia de las pruebas del cumplimiento. Luego dice, constituido en la sala de control, se observa la señalización del uso de EPP e IPERS publicado al ingreso, ¿no? Que EPP es de acuerdo al IPER debe utilizar en el área, en la sala de control. Consultado, el trabajador indica que le han renovado hace pocos días los filtros, ¿no? Va dejando constancia de que los trabajadores entrevistados sí cuentan con sus EPPs. Deja constancia que cuando el trabajador requiere que sea cambiado el filtro, se lo proporciona. Deja constancia que está con sus orejeras, lentes de seguridad, cortaviento, ropa de trabajo, zapatos de seguridad. Luego se van constituidos en otra área, se entrevista con el trabajador con el cargo de mecánico, le consulta sobre sus tareas, este indica que realiza el mantenimiento de equipos, indica también que sí le han dado sus EPPs. El inspector deja constancia que observa que tiene sus EPPs. También le hace preguntas en relación a las capacitaciones, ¿no? E indica que hace tres semanas le han dado justamente una capacitación sobre primeros auxilios. Luego se va a otra área que es el almacén de producto terminado y señala que los operadores que vienen a cargar no deben bajarse de su unidad. Bueno, acá el trabajador entrevistado le relata un poco las obligaciones de los trabajadores, ¿no? Cómo deben comportarse, dice, no deben bajarse de su unidad y la carga se realiza según la guía de remisión correspondiente. Consultado, el trabajador sobre el toldeo indica que es una última parte del proceso del carguillo y es responsabilidad del chofer, ¿no? Le va describiendo cómo es que se hace. Esto lo hace con la finalidad de luego verificar que se esté haciendo de la forma adecuada y de repente cómo indica el IPER, ¿no? Que no se esté incurriendo en algún riesgo previsto por el IPER. Constituido en las bloqueteras que se encuentran, identifica a otro trabajador con el cargo de operador de máquina, consultado sobre su CPP, señala que la empresa sí se los proporciona, también señala su horario de ingreso y salida, también señala que tuvo una capacitación, que conoce el IPER y que es miembro del Comité de Seguridad y Salud y es brigadista de los primeros auxilios, ¿no? Entonces va dejando constancia. Luego, acto seguido, en la siguiente dirigencia va a tener una comparecencia, ¿no? En la comparecencia la empresa le presenta todos estos documentos. ¿Por qué? Porque el inspector se los ha pedido. Entonces, cuando vamos a tener una inspección sobre sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, estos son los documentos que generalmente se van a solicitar y que deben ser presentados por la empresa. Entonces, bueno, primero la acreditación del apoderado, ¿no? Su vigencia de poder. La planilla, el TR5 es la planilla justamente con la finalidad de determinar respecto de qué trabajadores recae la inspección. Va a recaer sobre todos los trabajadores del centro de trabajo, sobre determinados 20, 30, 40, 50, etcétera. Y para poder determinar eso, se necesita la planilla, ¿no? Que es el formato TR5. Ya entrando ya a la materia, sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, va a solicitar las actas del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo, ¿no? Para ver su aplicación, se está aplicada en el sistema de gestión, inducción de ingresos de terceros, igual aplicación, acta de conformidad y certificado de la prestación de servicios, documentación recepcionada, esto se lo envían en forma electrónica, mapa de procesos, política integrada, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el IPER, mapa de riesgos, plan anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo, programa anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo, informes de investigación de accidentes, registro de exámenes médicos ocupacionales, cotización de monitoreos, registro de estadísticas, formato de entrega de EPP, registro de auditorías, plan de contingencia, ¿no? En este año, en este caso, el inspector está analizando el periodo dos mil dieciocho, ¿no? Por eso es que la empresa le ha presentado ese año. Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, documentos de extintores, procedimientos de trabajo de alto riesgo, documentos de seguridad, registro de entrega de EPP, sin noventa y tres folios, ¿no? Entonces, al parecer está abarcando a todos los trabajadores. Los comparecientes indican que no se han registrado hasta la fecha enfermedades ocupacionales ni incidentes peligrosos para el centro de trabajo. Acá, en este caso, le ha faltado documentación a la empresa, es por eso que ha habido dos comparecencias más, justamente con la finalidad de que complemente la información. ¿Cuántas oportunidades se les da para que presenten la documentación? No hay un límite, pero mínimo debería ser un requerimiento de información y si no cumple en la primera, ya en la segunda, la medida inspectiva de requerimiento, ¿no? O sea, una última oportunidad. En este caso, han sido tres requerimientos de información, porque también el inspector a su criterio va a evaluar, ¿no? Porque si es una empresa que está cumpliendo, que se le ha detectado fallas, pero está cumpliendo y que requiere más tiempo y teniendo en cuenta el plazo para la inspección, que es de 30 días hábiles, entonces el inspector a criterio sí puede todavía evitar dar la medida y otorgarle plazo para que complementen la información. Entonces, en este caso, ha complementado, ¿no? Porque al parecer tenía dificultades en relación al Comité de Seguridad, Salud y Trabajo, al parecer no estaba actualizado, ya que en la siguiente comparecencia presenta una convocatoria al proceso de la elección de los representantes del Comité de Seguridad y Salud y Trabajo. lista de candidatos inscritos, ¿no? Esa debe ser la etapa en la que se encuentra la elección, por eso es que se sentó así nomás. Control de vigilancia, consultada a la compareciente sobre en qué parte de su sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo se reglamenta, los controles, exhibe el punto catorce que dice clientes, sus contratos y proveedores del plan anual, o sea, le va especificando al inspector. Fotografía que evidencia la reposición del extintor en el área administrativa faltante, ¿no? En su visita recordemos que fue constancia de ello. Constancia de prestación de servicios de monitoreo ocupacional y como todavía le faltan documentos, en la siguiente presenta su reglamento interno de trabajo, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y los cargos de entrega, ¿no? Que no basta con tener el reglamento, sino que se debe acreditar que se ha entregado a todos los trabajadores. Sí, muchas veces en inspección, cuando se les pide, como que recién corrigen esto y proceden, ¿no? A entregar el reglamento, no porque no se lo hayan entregado, sino porque muchas veces el reglamento ha sido actualizado y no cuentan las empresas con un cargo de su reglamento actualizado, del cargo de entrega del reglamento actualizado. Entonces, bueno, en este caso se ha regularizado registros de capacitación, entrenamiento, simulacros de emergencia, checklist de operatividad de equipos, material de dictado de capacitación, ¿no? Hay que acreditar no solo la asistencia, sino también qué material se utilizó para esa capacitación, quién fue el ponente, ¿no? Con la finalidad, pues, es de dejar constancia que en efecto se ha verificado que la capacitación se lleva a cabo. Informe de monitoreo de agentes, plan de acción con relación al monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, y sergonómicos y psicosociales, ¿no? O sea, si se ha identificado ya los riesgos, ¿cuál es el plan de acción para prevenir los daños por estos riesgos? Libro de actos del comité de seguridad, padrón electoral, carta de aclaración de motivo del señor Hernán Porto Carrero, cartas de candidatura con certificado, ¿no? Entonces, acá el procedimiento de elección continúa. Procedimiento de ingreso, salida de tolveo, de carga de unidades vehiculares, ¿no? Lo que estuvo preguntando en su visita, ¿no? Al parecer no le quedó muy clara la situación y ha solicitado ese procedimiento del ingreso, de salida y condeo de la carga de las unidades vehiculares, justamente con la finalidad para verificar, pues, si se está cumpliendo con los controles del IPER, ¿no? En esa etapa. Pues, finalmente, ya no ha hecho más diligencias, ¿qué significa? Que con la documentación que le han presentado no ha advertido infracciones, por lo que hace un informe muy sucinto en el que deja constancia, pues, primero, respecto de qué rango recae su inspección, son cincuenta trabajadores, ¿no? Entonces, respecto de esos cincuenta se está pronunciado. Entonces, dice, respecto de esos cincuenta trabajadores, ha constatado que se ha cumplido con las normas del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ya que no ha identificado observaciones, ¿no? En cuanto al comité de seguridad y salud, deja constancia, pues, que está en pleno proceso electoral. Luego dice, de la revisión de la documentación y de la visita, se verifica que ha cumplido con la normativa, ¿no? Del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y, finalmente, pues, indica que no se advierte incumplimiento, ¿no? Entonces, eso es en caso de que se haya verificado cumplimiento de la normativa. Entonces, son en realidad los ítems, los registros, la documentación que hemos venido comentando, lo que se les solicita en una inspección cuando se inspecciona esta materia. Ahora, tenemos acá la guía práctica. A ver, ¿dónde está? A ver, un momento. Tenemos acá este documento que es una guía elaborada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para efectos de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo en las MIPES, que la vamos a utilizar como resumen de nuestra, nuestro tema el día de hoy. Entonces, aquí tenemos guía para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en una MIPES, ¿no? Ahora, esta guía tiene un contenido que resume, pues, bastante en forma dinámica lo que hemos venido conversando y acá, pues, por ejemplo, tenemos estas etapas, estos procesos, ¿no?, que implementan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es planear, hacer, verificar, acá están los controles y actuar, ¿no?, cómo corrijo lo que ya he identificado. Igual, ¿no?, en su marco legal recogen la normativa que hemos mencionado, pero ya en este caso, como está dirigida a las MIPES, hace una especificación, ¿no?, para el caso de las MIPES, porque para el caso de las MIPES, por ejemplo, además, hay normativa que aprueba un sistema simplificado de los registros, ¿no?, porque recordemos que una microempresa tiene menor cantidad que registros que una pequeña y una pequeña tiene mejor, menor cantidad de registros que un régimen general. Ahora, dice, en función de que una empresa es considerada micro, pequeña empresa, también, ¿no?, le hemos indicado, para poder identificar, uno debe de inscribirse en el MIPES, pero ¿qué me van a revisar en el MIPES? Le van a revisar, pues, su nivel de venta anual del año anterior en el que pido el registro, ¿no? Si lo pido en el 2022, van a revisar las ventas del 2021. Entonces, hay límites, ¿no? Hasta 150 UITs, considerada microempresa, más de 150 UITs, hasta 1.700 UITs, va a ser considerada pequeña empresa, y más de 1.700 UITs, va a ser considerada mediana o gran empresa, ¿no?, según sea el caso. Ahora, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no?, como habíamos indicado en disposición, es un conjunto de elementos organizados e interrelacionados, están integrados, que tienen un objetivo, y es establecer política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para poder evitar o reducir la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, así como de cualquier afectación a la seguridad de los trabajadores. Entonces, para implementar este sistema de gestión, ¿cómo se efectúa? Dice, entonces, hay 10 pasos que se deben seguir. Estos 10 pasos van a resumir lo conversado, ¿no?, en las anteriores horas. Básicamente, este cuadro es el resumen del resumen, ¿no?, porque en este cuadro nos dice los procesos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que integran? El sistema de gestión, la organización, la empresa primero tiene que organizarse. Una vez que ya se organizó la planificación y la aplicación de esa planificación, pero cuando ya está en marcha esa ejecución de acciones, hay que evaluarlas, no podemos dejarlas así, hay que ver si están cumpliendo con los objetivos trazados. Entonces, vienen las evaluaciones. Del resultado de esas evaluaciones hay que actuar, porque si vemos que no está cumpliendo con los objetivos, no nos vamos a quedar inmóviles, ¿no?, sino tenemos que actuar, hay que decir, dice, la acción para la mejora continua, y de esa manera se está implementando en forma óptima y activa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de la organización tenemos este espacio naranjita que nos resume qué es la organización. Recordemos, entonces, el empleador va a conocer su responsabilidad y asume el liderazgo. Esta palabra es muy importante, el empleador asume ese liderazgo, ese compromiso de, además, gestionar su empresa, gestionarla en función a la seguridad y salud en el trabajo, o sea, tener en cuenta en cada actividad que va a realizar que se deben respetar los derechos de seguridad y salud en trabajo de sus trabajadores y se debe prevenir los riesgos, ¿no? Luego va a identificar los documentos y registros de seguridad que le son aplicables, ¿no? Si el régimen general, pues, tendrá ahí su listado, ¿no?, de cuáles son los documentos que debe prever, cuáles son los registros. Debe, parte de su organización es que debe constituir su comité de seguridad, ¿no? Por eso es que hablábamos un poquito del comité, ¿cuándo debo tener comité, cuándo debo tener supervisor? Luego debe establecer los servicios de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que también hablamos un poquito del servicio de seguridad, cuáles eran sus funciones. Entonces, hasta ahí la empresa ya se ha organizado. Entonces, una vez que se ha organizado, ahora lo que debe hacer es planificar sus acciones y aplicarlas, ¿no? Entonces, esto está en esta parte verde, ¿no? En estos recuadros verdes. Planea y ejecuta esa planificación. Entonces, va a ser el estudio de la línea base, ¿no? Que va a ser su checklist, se va a comparar. ¿Qué prevé la norma que debo tener para tener implementado mi seguridad y salud del trabajo? ¿Y qué tengo realmente? Entonces, va haciendo su checklist, ¿no? Esto que dice la norma, no lo tengo. Esto, si lo tengo, si lo tengo, si lo haya, otra vez. Y así va identificando sus faltantes, sus deficiencias. Va a establecer su política y objetivos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Va a implementar su hiper, su mapa de riesgos. Va a elaborar su plan anual de sistema de seguridad y salud en el trabajo y su programa de sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El plan anual es algo genérico, contiene objetivos genéricos. El programa ya es específico, ¿no? Es respecto de cada una de esas acciones. Acá dice qué es lo que quiere hacer, o sea, cómo así va a lograr con sus objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Y en el programa ya lo dice en forma específica, bajo qué acciones, ¿no? Va a implementar su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, se los va a notificar a sus trabajadores, previamente va a ser elaborado por el servicio de seguridad y salud en el trabajo, luego aprobado por el comité de seguridad y salud en el trabajo y posteriormente notificado a cada trabajador, ¿no? Para que tomen conocimiento. Entonces, después de que ha planeado, va a ejecutar, ¿no? Dice funcionamiento del comité de seguridad. Ya se organizó, entonces ahora ya el comité empieza a funcionar. ¿Cómo empieza a funcionar? Una de sus funciones va a hacer, va a llevar a cabo sus sesiones ordinarias, una vez al mes, y tiene ahí la obligación puede recoger las observaciones de sus trabajadores para, de acuerdo a eso, emitir recomendaciones. Va a aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Va a hacerse cargo de la investigación de los accidentes de trabajo. Va a emitir el informe, ¿no? Por la investigación de los accidentes de trabajo. Luego dice elaboración de los documentos y registros del sistema de gestión de seguridad, ¿no? Acá identificaba qué registros debe tener. Acá ya los elabora, ya los implementa. Ejecutar las actividades del programa anual. Entonces, se ha trazado ya un programa anual, acá ya se ejecutan las actividades, empiezan a ejecutarse. Entonces, en el checklist se entiende pues que en el programa anual se ha especificado, ¿no? En marzo se hace esto, en mayo se hace esto. Ya con el checklist se debe ir verificando si se está cumpliendo. Luego viene la parte de la evaluación, ¿no? Este, esta ejecución de estas acciones está cumpliendo con los objetivos trazados. Entonces, acá viene en color amarillito, dice, ¿no? La supervisión y la medición de resultados. La investigación de incidentes y accidentes de trabajo, ¿no? Puede ser pues que ya se dio un accidente de trabajo y justamente se está investigando por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, esta forma parte de la etapa de evaluación. Las auditorías, ¿no? Pueden ser auditorías internas o externas. La revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la elaboración de un informe de resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Igual, el Comité de Seguridad y Salud va a verificar si se está cumpliendo con el plan anual. Entonces, de estos, de esta seta, de este proceso, pues van a haber resultados. Puede ser acá también las inspecciones de trabajo, ¿no? Va a haber resultados donde sea determinada responsabilidad para la empresa en un accidente de trabajo. Estos resultados van a servir para algo. Van a servir para la acción, para la mejora continua que está en Celestito. Entonces, dice, en este proceso se van a implementar las acciones correctivas y preventivas en base a los resultados. ¿Resultados de qué? De las auditorías, de las inspecciones, de las investigaciones accidentes, de la supervisión y medición de los resultados, ¿no? Ya sea por el Comité, ya sea por el Servicio de Seguridad y Salud, ya sea por el mejor empleador o por los mismos trabajadores. Entonces, de esta manera, con esta gráfica, resumimos bastante lo que hemos ido viendo, ¿no? En el, en el, para este tema, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bueno, acá un poquito la, la guía va ampliando, ¿no? Y el, cada proceso. El primero nos va a hablar de la organización, ¿no? Entonces, acá nos hace un resumen de las responsabilidades del empleador, ¿no? ¿Cuáles son sus responsabilidades del empleador dentro del sistema de gestión? No. Debe, dice, dar copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a cada trabajador. Hay que notificar mínimo cuatro capacitaciones al año. Descripción de las recomendaciones que deben ser adjuntadas en el contrato, en seguridad y salud en el trabajo. Elaborar un mapa de riesgos, brindar las facilidades efectivas para que los trabajadores participen en los cursos en la materia de seguridad y salud en el trabajo. Ya luego, dentro de la organización, ¿qué documentos integran el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? La política, ¿no? La política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El plan anual, el programa anual, el IPER, el mapa de riesgos, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué diferencia hay entre el plan anual y el programa anual? Dice, el plan anual expresa qué y cómo la empresa, la empresa gestiona los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Toma como punto de partida el estudio de la línea base y los objetivos. Son objetivos genéricos. Nos va a decir qué y cómo, qué, a dónde piensa llegar en relación al sistema de seguridad y salud en el trabajo. En el programa anual ya expresa quién y cuándo, o sea, ya especifica quién es el encargado, cuándo se va a realizar. Es más específico, es concreto. Se realizarán las actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo para lograr los objetivos planteados. Es la referencia para que periódicamente se evalúe el cumplimiento. Como en este plan ya dice quién y ya dice cuándo, ya es factible de que, por ejemplo, el comité de seguridad pueda verificar si se está cumpliendo. Acá es algo más genérico, ¿no? Es este, es un objetivo genérico, por lo tanto no lo puedo cuantificar, no lo puedo medir. En el programa ya prevé resultados cuantificables y medibles, por cuanto me va a decir quién y cuándo se efectuará, ¿no? Entonces esa es la diferencia. En cuanto a los registros que deben llevar, ¿no? Acá nos recalca pues para la microempresa, ¿no? Son tres registros y para la pequeña empresa son cinco registros, ¿no? A diferencia de la mediana y gran empresa que son más registros. El comité de seguridad y salud, el trabajo y el supervisor, ¿no? También parte de la organización, ¿no? Debe contarse con un comité, ya hemos indicado cuándo va comité, cuándo va supervisor. El servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es el servicio? Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores. Los servicios de seguridad y salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas, apropiadas para los riesgos de la empresa, ¿no? Identificación de riesgos, el hiper, vigilancia de los factores, ¿no? Entonces el servicio va a elaborar la identificación, vigilancia, colaboración y discusión de las informaciones, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando teníamos la materia plan COVID en inspecciones, ¿quién elabora el plan COVID? El servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por quién está conformado? Es el empleador el que va a indicar quién es conforma, ¿no? Generalmente, pues, de todas maneras va a venir integrado por el médico ocupacional, si de acuerdo a norma lo requiere la empresa, y por el resto de trabajadores que el empleador vaya a designar su conformación. Después de la organización viene la planificación y aplicación, ¿no? Que es el estudio de la línea base, política, hiper, el plan, el programa anual, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eso ya es planificación y aplicación. Pues, en la línea base, ¿cómo así se lleva a cabo la línea base? Esta guía, en su anexo, prevé una guía básica para llevar a cabo este checklist. Un ratito de acá vamos a salir para poder ver este checklist de la línea base. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos el anexo que prevé la guía práctica para poder hacer esta línea base, este autodiagnóstico preliminar, ¿no? Para ver la situación de la empresa en cuanto a su situación actual en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, dice lineamientos, ¿no? Compromisos, principios. El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la fuente, o sea, ¿dónde me exigen? ¿Qué parte de la norma se me exige que el empleador debo hacer esto, ¿no? Debe, tiene esa obligación. Sí, está en la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento. ¿Está cumpliendo el empleador con este indicador? Pues, pondrán sí, no y en observación. De repente, sí está cumpliendo, pero tiene alguna deficiencia, ¿no? Lo observará. Y así van haciendo su checklist, por ejemplo, en organización, ¿no? Dice, ¿se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A ver, irán a ver, pues, su balance, sus documentos contables para identificar, ¿no? Si hay recursos destinados para la implementación y se harán con la sorpresa de que no, no se ha previsto. O de repente que sí, sí está previsto, pero considerando los otros ítems, están viendo, pues, que lo que el dinero que se ha asignado, los recursos que se han asignado, son insuficientes. Entonces, lo pondrán por observación, ¿no? Y así, ¿no? Van haciendo su checklist, por ejemplo, en el caso de preparación y respuesta ante emergencias. La empresa, entidad pública o privada, ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, indicará, está obligada a contar con su plan de emergencia, sí, la norma pertinente de la ley de seguridad y salud del trabajo. Indicará, ¿cuenta o no cuenta? No cuenta, ¿no? Entonces, ¿para cuándo lo quieren implementar? ¿Cómo así lo van a implementar? Entonces, este, este es el documento anexo, es un, es un referencial para poder elaborar la línea base de sus situaciones en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que lo prevé esta guía. Entonces, ¿para qué sirve el estudio de esta línea base? Dice, permite tener una base para que a partir de ello se elabore la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Establece una referencia para la, evaluar la mejora continua, ¿no? También nos ayuda para la mejora continua. Entonces, parte de esta planificación, también son, pues, la, la política y los objetivos, ¿no? Van a ser difundidos, cuáles son los objetivos mínimos, los específicos. También el hiper, ¿no? Parte de esta planificación, la implementación, la hiper, la identificación de peligros y riesgos, que entiendo que solo van a ver en un módulo aparte, ya en forma así más, más amplia. El mapa de riesgos, ¿no? Dice, ¿cómo se elabora? Pasos para elaborar un mapa de riesgos, dice, ¿no? Elaboro un plano sencillo de las instalaciones de la empresa, realizo un recorrido, me apoyo con los resultados de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles. Asignar en el mapa un símbolo o pictorama que represente el riesgo, prohibición o medida obligatoria, que se quiere comunicar. El mapa debe ser acompañado de su correspondiente leyenda para una mejor orientación. El plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dice, es el documento de gestión en el que se desarrolla la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y debe, tiene una estructura básica, ¿no? Nos indica acá cuál es su estructura básica. Entonces, el plan anual a su vez nos indica que el plan anual está integrado por programas. Habíamos dicho, ¿cuál es la diferencia entre el plan anual y el programa anual? El plan es genérico, el programa ya es específico y en efecto, pues dentro del plan anual hay diferentes programas. Programa anual de seguridad y salud y trabajo, programa anual de servicios y salud y trabajo, programa anual de capacitación en seguridad y salud y trabajo y otros programas, ¿no? Que prevea. Entonces, el programa, ¿qué es? Ya este es específico, es un conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo, actividades ya concretas, que establece la empresa para ejecutar a lo largo de un año, ¿no? Nos dice cuándo, con la finalidad de prevenir asientes de trabajo, nos dice también quién lo va a ejecutar, ¿no? Entonces, ahí la diferencia. Reglamento interno de seguridad y salud y trabajo, ¿no? También forma parte de la planificación, viene ya la evaluación ahora, ¿no? Hay que evaluar eso y a través, ¿cómo así se va a evaluar estos resultados, ¿no? Puede ser a través de las auditorías, ¿no? Como nos indica acá, auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos habla un poquito de los auditores, luego viene la mejora continua, ¿no? Después de que se ha identificado en la etapa de la evaluación los resultados, ¿cómo así vamos a utilizar esos resultados para mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Ya? Entonces, para, acá viene ese cuadro resumen, ¿no? ¿Cómo implementamos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? La línea base, la política, el hiper, mapa de riesgos, plan anual, programas anuales, el RIS y los registros simplificados para el caso de las libres, ¿no? Luego ya viene con los anexos de los cuales les hablaba. Entonces, en el caso de del hiper, retomando ese tema, un a ver, un cuadro que llama la atención, aquí es, cuando hemos visto el tema del hiper, hemos pues mencionado que debe ser implementado, ¿no? Por la empresa y constantemente actualizado. Pero esta actualización, ¿cómo debe ir? Acá en este gráfico, que lo brinda en sus capacitaciones, tanto en el Ministerio de Trabajo como en la SUNATIM, en su página web lo pueden encontrar. Tenemos pues que hace una gráfica de la situación actual, ¿no? De acuerdo a la realidad de nuestra, de nuestras empresas, del comportamiento de nuestras empresas en base a las inspecciones. Y luego hace un diagnóstico de cuál sería la situación deseada, ¿no? Y para efectos de la identificación de peligros evaluación y controles los riesgos. Entonces dice, ¿no? En una situación en la que tenemos a un trabajador, por ejemplo, que está haciendo su excavación, le han ordenado hacer excavaciones. Entonces, en la situación actual, para efecto de las medidas preventivas, ¿qué le da? La base es que le van a dar EPPs, lo cual no es muy efectivo en función al riesgo al que está expuesto. Lo siguiente que le van a dar, dice, son controles, entrenamiento y procedimiento, ¿no? Que son controles administrativos, carteles, ¿no? Por ejemplo, donde le van a indicar el procedimiento, es que no te metas dentro del socavón, que utilices tus EPPs, utilices tus herramientas, hagas caso de los controles, la señalética, ¿no? Luego, si subimos la medida de prevención, entonces se va a rediseñar los equipos y los procesos de trabajo, ¿no? Entonces acá ya les ponen unas vigas de metal, ¿no? Unas vigas mecánicas. Luego dice, si queremos proteger más al trabajador, entonces van a ser barreras ya no tan blanas, van a ser barreras duras. Dice, reemplazar el material, equipo, proceso por uno de riesgo inferior. Entonces, acá el trabajador ya no está ya dentro de la excavación, sino que es una maquinaria la que hace la excavación y él está dirigiendo con su control remoto, ¿no? Y finalmente, pues, es la eliminación completa del peligro, ¿no? Que ya no se hace por el propio trabajador en forma manual, sino que ya se utiliza acá explosivos, ¿no? Donde el trabajador ya no está actuando. Entonces, la situación actual es que se brindan las barreras blandas, o se prevén como medidas de control y preventivas las barreras blandas, y en última instancia las barreras. Pero lo que se quiere y lo que se debería trabajar es al revés, ¿no? Trabajar primero por eliminar ese riesgo, ese peligro, sustituirlo, después recién aplicar los controles de ingeniería, los controles administrativos, y finalmente los EPPs, ¿no? Siempre en función al riesgo que se esté analizado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí habríamos concluido con la exposición, y si tenemos alguna pregunta, alguna duda, o de repente quisieran que repasemos o recalquemos algún concepto. ¿Qué es lo que se puede hacer?